Aviso importante el siguiente material audiovisual ha sido utilizado única y exclusivamente con fines formativos y de entretenimiento no se pretende lucrar con el de ninguna manera. Todas las novelas subidas al canal pertenecen a sus propios autores este libro y sus personajes son puramente ficticios. Cualquier similitud es pura coincidencia y no debe ser imitada. Hazca novelas tu canal apoyanos. Hermano mayor, ¿por qué los dejaste ir? ¿De verdad los dejaste ir al mar? Cuando Yamato ayudó a una medianoche coger a curar sus heridas, Kaido miró a Kai con una expresión perpleja. ¿Qué razón puede impedir que un hombre corra hacia el mar? Kai ki suspiró. Dicho esto, solo cuando realmente te conviertes en padre sabes lo reacio que es. El mar peligroso, la armada que mira al tigre y el mundo ZF y los draconianos. Los piratas de las bestias tienen demasiados enemigos. Una vez que el hijo de Kaido y la hija de Kaido se hagan a la mar, se enfrentarán a innumerables amenazas. Sin embargo, no puede detener el sueño de su hijo. Lin-Yi ha crecido y necesita volar solo, y es imposible esconderse bajo sus alas todo el tiempo. Entonces, todo lo que puede hacer es suprimir el tiempo de su hijo para hacerse a la mar. Hasta ahora, la fuerza de Lin-Yi y Yamato ha alcanzado el nivel de monstruo. Kai ki finalmente decidió dejarlos ir al mar para causar problemas. Entonces no puedes llevarte a mi hija contigo. Dijo Kaido en voz alta, poco convencido. A diferencia del manga original, el padre y la hija de Kaido tienen una buena relación. Kaido tiene algo del carácter de una hija esclava. Él sabe lo peligroso que es el mar y no puede resolver todo solo con la fuerza. Por ejemplo, el león dorado, ¿no casi se desploma en una gran tormenta? Kaido no está dispuesto a dejar que su preciosa hija se embarque en una aventura. Esto, es inútil que me lo digas, ¿por qué no convences a Yamato? La expresión de Kai ki era de vergüenza y su tono se debilitó. Lo dije y ella escuchó. Kaido dijo en voz alta y deprimida. No, no puedes decir nada para dejar que Yamato se haga a la mar. Kaido, cuyos atributos de viejo padre explotaron, lo echó a toda prisa. Mientras caminaba, murmuró. Si no puedes hacerlo, rómpele la pierna a ese niño en la noche y veré cómo le va al mar. Me atreví a llevarme a su hermana conmigo, pero me volví contra él. Las comisuras de la boca de Kai se torcieron un par de veces y parecía indefenso. Solo puedo desearle en secreto buena suerte a mi hijo en mi corazón, que no se deje lisiar por su tío. Por otro lado, conace volando hasta el final. Su nombre entró lentamente en los ojos de las grandes fuerzas. Sin embargo, no importa lo ruidoso que sea, a los ojos de los piratas del nuevo mundo, él es solo un pequeño fantasma que persigue estrellas, un tema de conversación cuando bebe y tiene un pasatiempo. Hace, no puedes quedarte dos días más. Esta es una fantástica isla Gyojin. El capitán adjunto de los piratas Spade, Dius, miró a las hermosas sirenas y dijo de mala gana. Así es. Capitán. La tripulación de los piratas Spade también la sintió de mala gana. Chicos, han estado jugando durante días. Es hora de zarpar y hay muchas aventuras esperándonos en el nuevo mundo. Las sienes de Ace estallaron y su mano derecha rugió en llamas. Y tengo algo muy importante que hacer. Bueno. Dius y los demás estuvieron de acuerdo abatidos, y cuando subieron al barco, retrocedieron en tres pasos. Casi. Date prisa. Gritó Ace enojado. Adiós. Mi paraíso. Volveré, espérenme, tritones hermosos. Mi sueño se ha hecho realidad. Mi vida, no me arrepiento. Estos tipos, no hay ayuda. Ace se cubrió la cara con la mano derecha y se quejó impotente. Volveremos, hermoso paraíso de las sirenas. Unos días después, los piratas pelirrojos están en su territorio, una isla cubierta de nieve y hielo durante todo el año. Los piratas de espadas han desembarcado en esta isla. El viento es clamoroso, y el frío pica. Un mundo blanco como la nieve. Capitán, volvamos. Ace lideró a la tripulación, desafió la tormenta fría y la nieve y comenzó a escalar la montaña. En la montaña nevada, se puede ver la ubicación de la ladera de la montaña, hay una pequeña cueva y el fuego destella en su interior. De vez en cuando todavía se escucha el sonido de alguien gritando, parece que hay gente adentro. De cualquier manera, voy a encontrarme con él. Redia Shanks. Ace está decidido a enfrentar el viento y la nieve. ¿Cómo está la barbacoa? Ahora mismo, maldita sea. ¿Por qué tomar un descanso en una isla así? ¿Dónde está el vino? Punto 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 punto. Parando aquí no son otros que los cuatro emperadores del nuevo mundo, los piratas pelirrojos. Si lees una novela violenta, parece que viene un invitado. Beckman dijo a la ligera mientras fumaba un cigarrillo. ¿Viniste a molestarnos? Jesús preguntó con una sonrisa malvada. Ajá, no importa, ¿cuándo puede comenzar el banquete? Shanks se rió despreocupadamente, mirando a los ocupados chefs con ojos expectantes. Tread. Poco después, Ace tomó a los piratas espade y entró en la cueva. Los piratas pelirrojos miraron a Ace y los demás sin decirle una palabra, pero el poderoso impulso ya había hecho que Diaw y los demás no se atrevieran a respirar. Los piratas de picas, el último súper recién llegado. Shanks se sentó en el muelle de piedra y reconoció a la pandilla de Ace, mirando a Ace con Griffin en la mano. ¿Quieres saludarme? No, no, eso no es lo que significa. Ace rápidamente agitó su mano con una sonrisa y explicó. Mi hermano siempre me menciona sus salvavidas. Así que quiero conocerte y agradecerte en persona. ¿De Luffy? Shanks preguntó felizmente. ¿Sí? Soy su hermano, Ace. Ace cortésmente se inclinó y agradeció. Gracias por salvar a mi hermano. Luffy, ese tipo tiene un hermano mayor. Así es, charlemos bien conmigo. Es hora de un banquete. Gritó Shanks alegremente, enganchó a Ace por el hombro y le entregó una jarra de vino. El hermano de Luffy. Cuéntanos cómo está el niño. Lo extraño tanto. Pequeño Luffy. Sí, ese tipo todavía clama por ser el rey de los piratas. Shanks se rió alegremente cuando escuchó la situación actual de Luffy. Es como su mantra. Ace dijo con una sonrisa. Sin embargo, aunque lo siento un poco por Luffy, la persona que quiere convertirse en One Piece es mi bufanda. Ace dijo con confianza. Oh. Shanks sonrió con interés. Primero que nada, que el mar reconozca mi fuerza. Ace tomó un sorbo de vino y dijo con confianza. ¿Cómo? Córtale la cabeza al monstruo más fuerte del mundo. Ace dijo con confianza. Córtale la cabeza al monstruo más fuerte del mundo. La cueva quedó en silencio por un momento, excepto por el silbido de las llamas quemando la carne, y todos los piratas pelirrojos miraron a Ace con los ojos muy abiertos. ¿Quieres bajar a Kai de su caballo? La sonrisa en el rostro de Shanks desapareció y miró a Ace profundamente. No está mal. No solo es el monstruo más fuerte del mundo, sino también los cuatro emperadores reconocidos como los más fuertes del mar. Mientras lo derrote, todo el mar reconocerá mi fuerza. Ace no se dio cuenta de que algo andaba mal con los piratas pelirrojos y sonrió con confianza. Muchos miembros de los piratas pelirrojos miraron a Ace con un cambio en sus ojos. Ace. Shanks miró a Ace solemnemente. ¿Qué? No te metas con Kai de. Ahora no eres su oponente en absoluto. Dijo Shanks palabra por palabra, en un tono bajo que hizo que la gente se sintiera asustada. ¿Cómo es eso posible? Ace no había perdido desde que se hizo a la mar, y no creía que perdería contra nadie. Es más, también tiene una habilidad natural invencible. Ese tipo es un monstruo en medio de la palabra. Un monstruo que anula por completo a los cuatro emperadores. Aunque no lo ha hecho en años. Pero. Ahora en estos tiempos. Se llama Kaizi. ¿Esta era se llama Kaizi? Oye, oye, eso es una exageración. No es una exageración en absoluto, la montaña que ahora cruza frente a todos los piratas es el Kaiki de las Cien Bestias. Una montaña que puede suprimir una era. Su fuerza es indudable en el mar actual. La más fuerte. El poder es incluso más fuerte que el cuartel general de la marina. Con tu fuerza actual, ve a Kaiki, es decir, golpea la piedra con un huevo. Shanks dijo solemnemente, solo ellos, los verdaderos monstruos, saben más sobre lo terrible que es Kaizi. El ejemplo más simple, ya que los piratas de las Cien Bestias destacaron el cuartel general de la armada. A lo largo de los años, ha habido innumerables disputas en el nuevo mundo y el trono de los cuatro emperadores ha provocado innumerables asesinatos. Los tres y los cuatro emperadores han sido desafiados por innumerables piratas. Solo los piratas de las Cien Bestias de Kaizi nunca se han atrevido a provocar. Ni uno solo. Este es el poder disuasorio de las Cien Bestias en el mar. No digas que es Kaiki, es el gran desastre característico de los piratas de las Cien Bestias y nadie se atreve a provocarlo. Es más, también está el dragón verde Kaido, que también es un monstruo que supera a sus contemporáneos. Dominantes como una barba blanca y feroces como una mamá grande, no se atreven a tocar los bigotes de tigre de Cien Bestias. En el nuevo mundo, los piratas bestias son los verdaderos reyes sin corona. La existencia de suprimirlo todo. La cara de Hace estaba fea y suavemente dejó la botella de vino. No esperaba que el pelirrojo Shanks, que también son los cuatro emperadores, tuviera una evaluación tan alta de Kaiki. Hace, no vayas con Kaizi. Shanks finalmente amonestó. Por el bien de tu grupo de amigos. Hace se quedó en silencio, con la expresión enredada. De repente, una mano le dio una palmada en el hombro, Hace se volvió para mirar a sus compañeros detrás de él, y Dios y los demás estaban todos sonriendo, mirando a Hace con ojos firmes. Hace, tú eres el capitán, por supuesto que tú decides nuestro rumbo. Ustedes. Los ojos de Hace estaban un poco rojos. Hace, quien giró la cabeza para ajustar su estado de ánimo, volvió a poner una sonrisa alegre en su rostro. Gracias de nuevo, Lord Shanks. Gracias por su hospitalidad. Vamos a despedirnos. Hace se fue con los piratas Spade, y Shanks y los demás estaban profundamente mirando a este grupo de jóvenes. Es una pena. Beckman exhaló una bocanada de humo y dijo a la ligera. Shanks sonrió y dijo. El hombre del mar tiene su propia lección. Solo espero que sobrevivan. Jesús dijo con un suspiro. Jefe. No hay nada que decir, si se cae, lo único que se puede decir es que es solo eso. El pelirrojo sabía lo que Rakiru intentaba decir y con calma lo interrumpió. Es de noche. País de Wano, Onijima. Hermano, vámonos. Yamato, que estaba envuelto en una capa negra, llevaba silenciosamente una gran bolsa de suministros y tesoros en su espalda, evadiendo a los guardias del palacio. A su lado, estaba Lin-I-E, que había engordado tres veces y tenía la cara hinchada como la cabeza de un cerdo. Lin-I-E es alto, pero su cuerpo es muy ágil. En cada una de sus manos, sostenía dos bolsas grandes, aipf, de suministros, y en su espalda había una bolsa de tela de aproximadamente su tamaño. Yamato, está listo el barco. Los dos aprovecharon la oscuridad y silenciosamente saltaron de la muralla de la ciudad. Lin-I-E preguntó en voz baja mientras corría. Déjalo, hermano estúpido, cuando tu padre te golpeó, yo tenía el bote y los suministros listos. Yamato se dio unas palmaditas en el pecho regordete y dijo en tono confiado. ¡Excelente! En la noche oscura, su nariz y su cara estaban hinchados, pero sus ojos brillaban intensamente. Mirando en dirección al puerto, mis ojos están llenos de anticipación. Por fin ha llegado el momento de hacerse a la mar. Al mismo tiempo, en el balcón de un edificio alto del palacio, Gion se acurrucó en los brazos de Kai, con los ojos rojos mientras miraba en la dirección en la que Lin-I y Yamato se habían ido. No te preocupes, con su fuerza actual, todo estará bien. Kai consoló gentilmente a Gion. Pero, y si. Gion también sabe que la fuerza de su hijo ha superado la suya, y Yamato no es más débil que él. Los dos vagaron por el mar y no hubo ningún problema. Pero por instinto maternal, todavía no puedo evitar preocuparme por mi hijo. No te preocupes, él es el hijo de mi Kai-Tzu y no habrá ningún problema. Kai-Tzu le dio unas palmaditas en la cabeza a Gion y dijo con confianza. H.M.P.H., ese también es mi hijo. Gion le dio una palmada a Kai en el pecho. Entonces los dos observaron en silencio la noche. Ahí está la dirección del mar. Dentro de otro edificio. Kai-Tzu también, con su esposa, vio partir a los dos diablillos. H.M.P.H., cuando regresen, la Otsu debe romperle las piernas a Lin-Ie, y Yamato, tiene que ser, tiene que ser. Dijo Kai-Tzu enojado, pero al final, no pudo decirle nada. Castigar a su hija. Esposo, Yamato estará bien con ella. Una niña, es demasiado peligroso en el mar. Dijo Yurir Yoko con expresión preocupada. Su fuerza no es fuerte y también es la fuerza de la escuela. Antes de conocer a Kaido, sin mencionar el nuevo mundo, el clima siempre cambiante del parque era peligroso para ella. Así que todavía estoy lleno de asombro por el mar en mis huesos. No quiero que mi hija vaya al mar peligroso. Es más, sus hermanos y hermanas son personas capaces. ¿Qué pasa si te caes por la borda? Ryoko Yuri está preocupada por todo tipo de peligros. La cara de Kaido estuvo enredada por un tiempo, y finalmente miró la feliz apariencia corriendo de Yamato y suspiró impotente. Olvídalo, el mar es gratis. Yamato tiene su propia libertad, así que déjala causar problemas. Kaido tampoco quería que su hija corriera riesgos. Pero no hay razón para impedir que su hija persiga sus sueños. Ajá. Ryoko Yuri yacía en el regazo de Kaido y sollozaba de lástima. Dos diablillos desobedientes, que ve a Lao Tzu, que pueden hacer un escándalo. Kaido abrazó a su esposa y sus ojos feroces miraron profundamente al mar. En el segundo día de escabullirse al mar con Yamato en medio de la noche. Jack y Irju siguen las órdenes de Kaizi y zarpan de Onisima. Jack, ¿cuánto tiempo llevará? Un barco pirata negro, con la bandera de Ghostornfangs de los piratas de las 100 bestias colgando de él. En el enorme lienzo, también hay tres personajes escritos. Irju se llevó un cigarro a la boca y se limpió la tormenta de la mano. Según la inteligencia de Komin, debería estar allí en dos días. Alto y fuerte, con coleta y dos trenzas, y una mandíbula de metal en la boca. Se usan dos adornos en forma de colmillos en la cabeza y los hombros. Dijo enojado Jack de la sequía con un abrigo de piel con uñas puntiagudas de sauce. Además de ellos, había muchos miembros feroces de la tripulación de Lerepos, todos los cuales eran miembros de la tercera flota Irju. Al luchar en el nuevo mundo durante todo el año, incluso los marineros comunes y corrientes son mucho más fuertes que las élites navales. Y en este momento, los piratas Spade también se están acercando cada vez más al mar de las 100 bestias. Hace, en mediodía deberíamos poder ingresar al área marítima gobernada por las 100 bestias. Tius dijo solemnemente, lo que están a punto de enfrentar son los cuatro emperadores más fuertes y aterradores de este mar. Es mentira decir que no estés nervioso. Bestia Kaiki, estoy aquí. Hace brillaba en llamas y miraba firmemente hacia adelante. El equipo detrás de él también está ansioso, todos creen en Hace y creen firmemente que definitivamente se convertirá en One Piece. Oh oh oh, jefe King, ¿quieres hacer una barbacoa? Escuché que el joven maestro llevó a la princesa Yamato al mar. El capitán en realidad dejó que el joven maestro se hiciera al amar, quien liderará a nuestros piratas de las 100 bestias en el futuro. Estúpido. Esta es sólo la experiencia del joven maestro y, por supuesto, los piratas de las 100 bestias son heredados por el joven maestro. Ja 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 ja, para hacerse al amar, el joven maestro ha sido golpeado mucho en los últimos años. Quien dice que no, es sólo que el joven maestro es fuerte y puede sostener el puño del capitán. Ese es el joven maestro de nuestros piratas de las 100 bestias, y su fuerza ha superado el desastre. Aplausos al joven maestro para que se haga a la mar. En una isla con exuberante vegetación y se puede escuchar el rugido de las bestias de vez en cuando. Plague King y su tripulación están celebrando un animado banquete aquí, y no les importan en absoluto las aves rapaces de la isla. Este es el borde del mar de las 100 bestias, cerca del territorio de los piratas pelirrojos. Este mes, fue el turno de King de liderar el equipo aquí. Aunque los piratas de las 100 bestias tienen muchos cuadros, todavía necesitan personas para proteger su enorme territorio con la misma gran familia. Después de todo, no faltan tontos moralistas en este mar. Sin embargo, como es un desastre para los cuadros más altos, no hay necesidad de defender el territorio. Tienen libertad absoluta en los piratas de las bestias. No hay necesidad de seguir las órdenes de nadie excepto Kaizi y Kaido. Haz lo que quieras. Por ejemplo, Miauk, desde que obtuvo la noche suprema del cuchillo rápido, ha estado desafiando a los espadachines en todas partes. Hace 5 años, derrotó a Gion en un duelo de espadachines. Hace 3 años, cuando desafía a la pelirroja, Aukie era un poco mejor. Esto se refiere a la lucha con espada más pura, excluyendo la habilidad de la fruta y la dominación. Hoy en día, es conocido como el espadachín número 1 del mundo. También está Red de Arl Reader, aunque se ha unido a los piratas de las 100 bestias, todavía le gusta estar solo en el mar. Pero hace algún tiempo, encontró un compañero. Padón. Ese pequeño sigue siendo una habilidad de bestia fantasma. Es solo poder de combate. Es una mascota. No sé por qué Reader, que siempre ha sido arrogante y desdeñoso de estar en compañía de los débiles, lo llevaría a una aventura. Jefe, hay un barco pirata entrando a la fuerza. Mientras Kim disfrutaba de la sopa de frijoles rojos, un miembro del equipo corrió a informar. ¿En serio? Compruébalo. Kim bebió la sopa de frijoles rojos de un trago y caminó hacia adelante. Esta isla bestia es una de sus bases, y hay micrófonos telefónicos de vigilancia dentro de la isla que monitorean esta área marítima. Cuando Kim entró en la sala de la base, ya podía ver la imagen de una gran proyección de error telefónico, y un barco pirata de dos velas de tamaño mediano navegaba en el mar. ¿Qué grupo pirata es este? Preguntó Kim casualmente, aparentemente todavía recordando el sabor de la sopa de frijoles rojos. Es la supernova de este año. Los piratas Spade de Fire Fistace. Uno de los miembros del equipo respondió de inmediato. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. ¿Oh? ¿Supernova? Interesante, vamos, nos vemos. Dijo Kim entre risas. Sin que hace y los demás lo supieran, no muy lejos de su barco, un micrófono telefónico acechando en el mar observaba cada uno de sus movimientos. Hace, hay una situación por delante. Al acecho del barco pirata Spade, un miembro de la tripulación gritó con binoculares. Se acerca un barco. Sí, sé, el estandarte de los piratas bestia. Es el dragón braquial definitivo de los 100 piratas bestia Plague King. Un barco pirata con una bandera de calavera con colmillos y cuernos fantasmas y una estatua de brachiosaurio en la proa del barco se dirige hacia ti. Ace estaba en la cubierta de proa, y Dios y el resto de la tripulación estaban detrás de él. Los dos barcos piratas se acercaron lentamente y ninguno de los dos tomó la delantera. Eres la supernova de este año. ¿Fierfistace? Oh oh oh. Es solo un pequeño fantasma. King y su equipo estaban en la proa del barco, levantando dos pequeñas manos y haciendo extraños pasos de baile, y gritaban burlonamente. Bastardo. Ace miró a King con expresión enojada. Pequeño fantasma, ¿conoces las reglas para entrar a nuestro mar de las 100 bestias? King ignoró las miradas enojadas de Ace y los demás, y dijo con una mueca de desprecio. ¿Qué reglas? Ace preguntó con sospecha. Corte, todavía es un pequeño fantasma ignorante. King frunció los labios y dijo con desdén. ¿Los piratas quieren entrar al mar de las 100 bestias, o eligen unirse? Por supuesto. También tenemos que ver si estamos calificados, nuestros piratas de las 100 bestias no son todos basura que pueda unirse. Hay otra forma que es simple. Simplemente paga a la tarifa de protección de la carretera, 100 millones de baileys por grupo pirata. King amablemente le dio a Ace Popular, un conocido sentido común en el nuevo mundo. 100 millones de baileys, robas. Gritó Ace. Poz jajaja. Ah, me estoy muriendo de risa. Oh, 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 robo. Somos piratas. La tripulación del Brachiosaurus se divirtió. Por las inocentes palabras de Ace. HMPH, parece que no se puede pasar pacíficamente, así que no hay nada que decir. Dijo Ace con una expresión fría, y el equipo detrás de él también apretó las armas en sus manos. Ace confía en su propia fuerza y puede luchar contra Casey. Originalmente, quería colarse en el campamento base de los piratas de las 100 bestias y no quería asustar a las serpientes. Oh. Parece que tampoco quieres elegir. El tono de King se volvió frío. Plague King, la recompensa es de 1,58 mil millones de baileys, tu cabeza es suficiente para pagar la protección. Ace estaba en llamas y miró a King con frialdad. Y dijo. Por supuesto, me temo que no tienes esa habilidad. King sonrió con dientes blancos. Puño de fuego. Ace dejó de decir tonterías y su brazo se convirtió en una enorme llama con una temperatura ultra alta. Y luego agitó su brazo y golpeó con el puño de fuego alargado hacia la píldora de la nave de King. Puño de fuego. Rugido. King miró el puño de fuego que chorreaba, sonrió con desdén y abrió la boca para rugir. El sonido estremecedor de una bestia imprudente reverbera. Las furiosas llamas fueron directamente destrozadas por las ondas sonoras, disipándose en la superficie del mar como fuegos artificiales. Capitán, no destruya el barco. Todos los miembros del equipo detrás de él lo recordaron en voz alta. El hecho de que King aumente de peso considerablemente después de usar su habilidad, incluso si es solo en forma humana y animal, hará que el barco se incline un poco. Oh oh oh. Entonces el tío Ben se acercó a jugar. Monwalk. Dijo King en un baile rítmico, y el ambiente era animado. Después de decir eso, el cuerpo gordo en realidad pisó el aire, parecía muy incongruente y saltó hacia el barco pirata. Maldita sea, ya viene. Todos, tengan cuidado. Hace y los demás miraron con asombro el enorme cuerpo saltando en el aire, todos ellos en alerta solemne. Oh 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 oh, prueba el último invento 840 del tío Ben. Chirp. Todavía corriendo en el aire, King sacó una lanza con un color muy tecnológico de la nada. La boca del agujero negro era como un pequeño cañón, y una columna de niebla púrpura se arrojó hacia los barcos de los piratas Spade. Bang. Boom. Aquí en los piratas Spade, de repente la mitad de la tripulación cayó echando espuma por la boca. Hace, estos gases son venenosos. Dijo apresuradamente el médico del barco. ¿Qué? Hace miró preocupado a sus compañeros caídos, y antes de que pudiera reaccionar, bang. King aterrizó pesadamente en la cubierta de los piratas Spade, y el barco se sacudió y cortó en un instante. Pequeño fantasma, ¿no vas a despegar? La cabeza del tío Ben. Los ojos de King eran crueles y juguetones, y las comisuras de su boca se levantaron ligeramente mientras miraba a Hace y su pandilla. ¿Qué diablos hiciste? Bastardo. Hace rugió enojado, y dos lanzas de fuego aparecieron en ambas manos, apuñalando a King. Yis. Una lanza de fuego ardiente cubrió el cuerpo de King, pero fue bloqueada por una capa de metal digital. Oh oh oh, esta pequeña llama no es suficiente para cocinar sopa de fríjoles rojos para el tío Ben. King ignoró por completo las llamas en su cuerpo y se rió burlonamente. Maldita sea, te voy a reducir a cenizas. Anillo de llamas, espada de llamas. Pilar de fuego. Un anillo de llamas apareció bajo los pies de Hace, y las llamas en su cuerpo continuaron calentándose, e innumerables espadas de llamas rodearon el columna de fuego y cortó hacia King. Entonces también puedes probar la obra maestra del tío Ben. Las manos metálicas de King, rápidamente deformadas, abrieron la boca de un cañón a la altura de la muñeca. Ben. Perro venenoso de la plaga. El veneno brotó de la boca del cañón, formando la apariencia de un perro feroz. Y rugiendo hacia las espadas en llamas que lo atravesaron. Silbido. El perro venenoso fue cortado en pedazos y luego tragado por una columna de fuego, evaporándose en una niebla venenosa. Hace. Hace miró hacia atrás y todos, incluido Dios, estaban azules y somnolientos. Maldita sea. Guau. Hace se veía horrible, pero de repente sus ojos deslumbraban y su cabeza estaba mareada. Un pequeño fantasma, el veneno inventado por el tío Ben, incluso si tú lo quemas hasta convertirlo en gas, todavía existe. Dijo King con orgullo. ¿Cómo podría ser, pero la catástrofe de cien piratas bestias, ¿cómo puede ser tan fuerte? Hace contuvo la respiración, su cuerpo comenzó a arder, quemando todo el gas venenoso en su cuerpo, y miró King con incredulidad. Guay, esto, vamos. Después de que Dios terminó de hablar débilmente, se desmayó con la cara azul. Dios. Dame el antídoto. El enojado pie de Hace pisoteó las llamas y el puño en llamas se estrelló contra el pecho de King. Cepillo. King parecía gordo y voluminoso, pero no era lento en absoluto. Apareció detrás de Hace en un instante y el puño de metal negro se estrelló contra la espalda de Hace. Bang. Guau. Hace escupió sangre de su boca, salió volando, volteó varias veces y se estrelló contra la cabina. Con habilidades físicas tan pobres, parece que las supernovas en realidad no son tan buenas como una generación. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Efectivamente, es un grupo de cazadores de estrellas. King hizo un puchero decepcionada, debes conocer las generaciones anteriores de supernovas, pero están. Crocdal, Aukeye, Shanks, Doflamingo estos personajes. Pen. Hace salió de las ruinas de la cabaña y dijo con incredulidad. ¿Cómo puede ser? Soy una llama, ¿cómo puedes golpearme? Desde que Hace obtuvo la fruta ardiente, nunca ha resultado herido, y no nunca nadie ha podido golpearlo, y ahí es también donde reside su mayor confianza. El pequeño fantasma que ni siquiera sabe dominar, ¿piensa que la habilidad natural puede ser invencible en el mundo? King parecía desdeñosa y dijo con una expresión siniestra. En el nuevo mundo, esos tontos son los más rápidos en morir. King sonrió y disparó una bala de cañón esférica desde su muñeca. El proyectil esférico no explotó y rodó sobre la cubierta durante un rato. Veneno púrpura fluía de los caparazones y había un silbido constante y un sonido corrosivo en la cubierta, la expresión de King era como la de un gato jugando con un ratón. Hace miró a King solemnemente, y cuando sus ojos de repente miraron hacia un lado, su expresión comenzó a entrar en pánico. El gran loto rojo del anillo de llamas estalla en llamas. Hace no tuvo tiempo de pensar en eso, un anillo de fuego apareció bajo sus pies y más de una docena de bolas de fuego aparecieron a su alrededor, cada una de un metro de tamaño, rodeando a King. Chico, mantente alejado de mi compañero. Todas las bolas de fuego se estrellaron contra King, y Hace aprovechó esta oportunidad para saltar inmediatamente junto a su compañero caído, y aparecieron llamas bajo sus pies para vaporizar todo el veneno que fluía. Detonación. King agitó su cola como un cuchillo y un hacha detrás de él, y la bola de fuego fue barrida y aniquilada por la ola de aquí agitada. Si quieres protegerlo, protégelo. King sonrió cruelmente. Vi que la bala de cañón esférica explotó de repente. Brotaron capas de veneno, como olas que se precipitaban hacia Hace y su pandilla, y no había forma de evitarlo. Guay, esto, olvídalo, nos vamos. Detrás de Hace, se escuchó una débil voz de Dioce, y ahora su rostro ya estaba pálido y blanco. Qué estupidez es decir, definitivamente te llevaré conmigo, espera. Hace rugió fuerte en un tono firme, sus pupilas se contrajeron y miró fijamente el veneno que surgía. Explosión de llamas, danza de llamas. El aire se calentó bruscamente, las velas, barandillas, cabinas y cubiertas ardían y, en ese momento, Hace no podía ocuparse de tantas cosas. Toda la cubierta parecía un mar de fuego, y las llamas rugían y se movían, todas llamando a las olas venenosas. A lo lejos, la tripulación del ultimate Brachiosaurus observó como las ondas de mitad veneno y mitad fuego chocaban entre sí. ¡Bum! Isis. Las llamas atmosféricas temblaron, el veneno se evaporó y silbó, y el calor abrasador evaporó a Venom. Tos. El aire continuó calentándose, e incluso la tripulación de las bestias en la distancia sintió el calor. King sentía aún más que no podía respirar bien y que cada vez había menos oxígeno. Columna de fuego de llamas. Una columna de llamas se elevó del barco, atravesando la niebla venenosa. Pisotear. King dio un paso en el aire y respiró profundamente dos veces aire fresco. Eres un pequeño fantasma gruñón, pero no importa cuánto luches, hoy vas a morir. King sonrió feliz, pero tenía los ojos fríos mientras miraba el barco pirata en llamas debajo. Estallido. Hace salió corriendo de las llamas y se paró en la proa del barco, mirando a King en el aire con una cara sombría. Pequeño fantasma, te daré otra oportunidad, ríndete a nuestros piratas de las cien bestias y el tío Ben te dejará ser mi ayudante. King entrecerró sus pequeños ojos y dijo, era obvio que le había gustado la habilidad natural de Hace. Maldita sea. Esta vez subestimé al enemigo, y definitivamente no perderé la próxima vez. Dijo Hace con frialdad, y después de hablar, las llamas surgieron por todo su cuerpo y sus manos rápidamente. Empujado hacia adelante. Columna de fuego de llamas. Una enorme columna de llamas estalló, y Hace usó las llamas como poder, y todo el barco pirata salió corriendo como una flecha de la cuerda, desapareciendo a cien metros de distancia en un abrir y cerrar de ojos. Maldito diablillo, no intentes correr. King miró aturdido el barco que huía y, después de reaccionar, persiguió enojado a la luna. Columna de fuego de llamas. Columna de fuego de llamas. Pilar de parada de llamas. Hace hizo todo lo posible por escapar rápidamente y, después de un tiempo, desapareció frente a los ojos de King. Maldito pequeño fantasma, muerte al tío Ben. Jugó con ratas todo el día y hoy se escapó de las manos de un ratoncito. El estado de ánimo original de King de repente se volvió enojado. No quiero someter a Hace y tengo frías intenciones asesinas. En el aire, se transforma en una forma humana y de bestia. La explosión definitiva. Una energía aterradora estalló en el cuerpo de King y el cofre de metal se abrió de par en par, revelando las bocas de dos agujeros negros con trece agujeros. ¡Bum! La ráfaga de viento de la enorme puerta del cañón arrojó una ola monstruosa en la superficie del mar a lo largo del camino. Su aterrador poder parece ser capaz de derribar una montaña. Si golpeas a pirates o cespades, será un naufragio. Esperen todos. Los ojos de Hace se abrieron y apretó los dientes mientras observaba la tormenta que se aceleraba. Su expresión era extremadamente decidida y debía irse sano y salvo con sus compañeros. Columna de fuego de llamas. Columna de fuego de llamas. En este momento, Hace es más hábil con el uso de frutas quemadas. Sin embargo, a él no le importaba nada de esto en este momento. Saltó rápidamente a la barandilla de la derecha y los gigantescos pilares de llamas empujaron al barco a cambiar de rumbo. Uf. Bum. La. La. Tal vez sea suerte. En el último momento, el barco escapó de la tormenta. El mar embravecido hizo que el barco se sacudiera incesantemente y el agua del mar entró a raudales. Tortazo. Hace también cayó al suelo por las olas de la tormenta. Ejem. Tos. El mar lo debilitó por un momento y tosió débilmente. Persigue a Lao Tzu. El tío Ben lo va a matar con sus propias manos. Akin regresó a su barco, miró el barco pirata que había escapado de la tormenta y rugió enojado. Pero en este momento, debido a las monstruosas olas levantadas por la tormenta, el ultimate Brachiosaurus también se vio afectado, ondulando sobre el mar embravecido. Por un tiempo fue imposible perseguirlo. Columna de llamas de fuego. A diez millas náuticas de distancia, Hace estaba sentado jadeando en la cubierta negra carbonizada, su rostro estaba pálido y su esfuerzo físico era enorme. Las llamas de todo el barco han desaparecido y Hace las ha recuperado a todas. Cuando luchas contra barba negra, se puede ver que Hace puede absorber el fuego. Pero la mayoría de los barcos se quemaron y las cabinas y barandillas se quemaron hasta los cimientos. Si no fuera por la época de la construcción naval, tenga en cuenta la habilidad de Hace. La estructura general del barco está hecha de materiales refractarios y el barco pirata simplemente no puede aguantar el presente. Date prisa, busca un nuevo barco y ve al médico. Hace miró a sus amigos que estaban en coma envenenado y pensó con ansiedad. Espera. Debes esperar. Los ojos de Hace estaban rojos, se levantó y empujó el bote. Por primera vez, sintió remordimiento por su imprudencia, porque muchos de sus compañeros ya habían sangrado por siete agujeros. Si caes en el virus bioquímico desarrollado por Hace, aún puedes retenerlo si eres más fuerte, pero si eres débil, ya morirás de veneno. Incluso el más fuerte de todos ellos, Dius, definitivamente no durará ni un día. Pero su crisis no se ha resuelto y King no tiene intención de dejar ir a Hace y lleva a sus subordinados a seguir persiguiéndolo. En ese momento, Kai-Kin no tenía idea de que su territorio se había convertido en una supernova y quería desafiarlo. Antes de que pudieran verse, casi fueron aniquilados. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Además, fue perseguido por la plaga bajo su mando. Al día siguiente, la noticia de que Fear Fistace fue derrotado y perseguido por los piratas de las Cien Bestias, Plague King, llegó a los titulares. De todos modos, Fear Fistace es también la supernova más famosa del año. Y también rechazó la invitación de su majestad los Siete Mares Marciales. ¿Qué pequeño fantasma tan arrogante, se atreve a meterse en problemas con el señor de las Cien Bestias? Supernova es realmente estúpida ahora. Pero todavía tengo cierta capacidad para huir de la plaga. Un recién llegado que no sabe asombrarse. El Nuevo Mundo no es un lugar donde esos diablillos mocosos puedan actuar imprudentemente. ¿Crees que podrá escapar de Plague King? Tal vez ya huí de regreso al parque, jajaja. Después de leer el periódico de hoy, todas las fuerzas principales del mar se burlaron del comportamiento de Ace. Los piratas del Nuevo Mundo son aún más desdeñosos. Estas supuestas supernovas son demasiado conscientes de sí mismas. Tan pronto como entró al Nuevo Mundo, fue a desafiar a los Cuatro Emperadores. El punto es, desafiemos también a los más fuertes, los piratas de las Cien Bestias. Es tan estúpido. El día 997 realmente hace que la gente quiera reír. Al otro lado, Jack y Ryu finalmente llegan a su destino. Maldito sea el tiempo. Jack se quejó, esperando llegar en dos días, pero tuvo la mala suerte de toparse con una tormenta. Eso es lo que dijo el Capitán, Zou. Ryu miró la enorme figura frente a él y dijo con admiración. Dios mío, ¿esto es un elefante? TSK, eso es demasiado exagerado. Es muy grande. De vez en cuando, había exclamaciones en el barco y muchos sonidos de saliva al tragar. Obviamente, este elefante, que ha vivido durante más de mil años, realmente los asustó. No pierdas el tiempo, trae el barco a la Opsé. Los ojos feroces de Jack estaban inyectados en sangre y dijo en un tono tiránico. Nuestro objetivo son los que viven allí. La gente peletera. La tripulación inmediatamente comenzó a prepararse y pronto, en el fondo de los barcos de la tercera flota, se revelaron hileras de proyectiles de reacción. Uf. Con la fuerza del viento soplando, el enorme barco pirata comenzó a elevarse en el aire y voló hacia la espalda del elefante. Haga ajustes y reemplace los mariscos de la nube en cualquier momento. Sí, Capitán. En una isla desierta en el nuevo mundo. Woh-wo-wo-a. H. Woh-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo-wo. Frente a las filas de lápidas, Hace lloró desgarradoramente. Ahora el rostro de Hace está pálido, sin el vigor del pasado, sus ojos están vacíos y entumecidos y no puede dejar de llorar. Tenía los ojos hinchados por el llanto, sus manos cubiertas de sangre y tierra y su corazón lleno de remordimiento. Dios, Vic, Klin, Kakaroto, lo siento. Lo siento. Lo siento por ti. Soy yo quien es tan arrogante. Soy yo quien es demasiado débil. Woh-wo-wo-wo-wo-wo-wo. Piratas bestia. Yo, Hace, debo destruirte. Aunque el barco fue capturado, ninguno de los miembros de la tripulación de los piratas Spade sobrevivió hasta que el médico los trató, y todos murieron envenenados. Tristeza, desesperación, arrepentimiento, odio. Hace finalmente conoció la crueldad del mar en este momento, pero el precio fue demasiado alto. Todos los socios murieron a causa de su inocencia. Hace, definitivamente puedes convertirte en el rey de los piratas. Hace, estúpido, estás dormido otra vez. Hace, eres nuestro capitán, anímate. Hace. Hace. Las voces y sonrisas de todos sus compañeros seguían recordándose en la mente de Hace. Los socios que hace unos días todavía jugaban y charlaban sobre sus sueños ahora están separados para siempre. La tristeza y la desesperación llenaron el pecho de Hace. Ah, el llanto desesperado se extendió por toda la isla desierta. Ya, escuché que el chico King dejó que un recién llegado se escapara de sus manos. Anilu, quien heredó el nombre de Barret como un rayo, estaba con el torso desnudo, mordisqueando una manzana en su mano, y se regodeaba y preguntaba. Su primer compañero. Así es, jefe Anilu. Pero esa supernova llamada Hace no está lejos de nosotros, ¿quieres? Preguntó el primer oficial, el mar que estaban custodiando estaba cerca de King. Y Hace simplemente huyó de ellos. Ya, no te preocupes por eso, veamos si King puede atrapar a alguien, si no puede, entonces caerá en desgracia. Anilu se rió alegremente como si hubiera pensado en algo gracioso, tratando con el enemigo. ¿Pero Hace un enemigo? A los ojos de estas catástrofes, que Fear Fistace y que Supernova son solo pequeños fantasmas que no conocen la altura del cielo. No hay ninguna amenaza en absoluto. Son los llamados Siete Mares Marciales, y no les prestaron atención. Si tienes ese Kung Fu para atrapar a alguien, también puedes sentarte y echar un buen vistazo a los chistes de King. La próxima vez que nos veamos, también podrás usar esto para reírte de él. Ese gordo muerto, aunque es el veterano de los piratas de las Cien Bestias, su popularidad no es muy buena. Es mucho más interesante sacarlo de problemas que atrapar una supernova. Al mismo tiempo, Zau. En el lomo del elefante brumoso, mirando desde lejos, hay muchos edificios, es una ciudad y hay un gran bosque desconocido en la parte más profunda. En la ciudad, tribus peleteras de aspecto extraño van y vienen, saludándose cálidamente, una escena próspera. Las puertas de la ciudad son extremadamente gruesas, pero no hay gente vigilando, lo que demuestra que el país ha estado tranquilo durante demasiado tiempo y la vigilancia es sorprendentemente laxa. Butch. En ese momento, un enorme barco pirata voló en el aire, volando directamente sobre la alta puerta de hierro y la muralla de la ciudad. ¿Es esta la civilización que existe a lomos de un elefante? Es increíble. Un país que ha vivido a lomos de un elefante durante generaciones. El cuerpo parece un humano, pero está cubierto de pelo, con cabeza de perro, cabeza de vaca, cabeza de león, que raza más extraña. A ambos lados del barco pirata, había gente parada, mirando hacia abajo con todas sus fuerzas, y no pudieron evitar exclamar. Sin embargo, la mayoría de los miembros de la tripulación estaban tranquilos, excepto por un brillo feroz en sus ojos. Después de tantos años de vagar por el nuevo mundo, ¿qué raza no se ha visto? ¿Qué es eso? ¿Un barco pirata volador? Dios mío. ¿Cómo voló un barco tan grande? En el clan de pieles de la ciudad, alguien finalmente encontró el barco pirata suspendido en el cielo e inmediatamente gritó. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Por un momento, la mayoría de las personas peludas sienten curiosidad, sobrecogimiento, preocupación y aún más preocupación por el barco pirata que apareció de repente en el cielo. Habiendo estado cómodos durante demasiado tiempo, no quieren la guerra. ¿Qué? ¿Hay una invasión de un barco pirata? Sicilian, el capitán del equipo de mosquetes de Fluffy Bucci Run, también recibió la noticia y rápidamente condujo a la gente desde la dirección del bosque. ¿Piratas? ¿Cuál es exactamente el propósito? Pensó Sicilia con tranquilidad. En el centro de la ciudad, el barco pirata, bajo el control del timonel, levitaba en el aire, a menos de 20 metros del suelo. Eso es. Esa bandera es. Después de ver las banderas ondeando arriba, los rostros de muchos miembros del clan de pieles cambiaron repentinamente. Piratas bestia. Los cuatro emperadores del nuevo mundo. ¿Cómo terminó aquí? Una tribu peletera con cabeza de cabra no pudo evitar gritar. Jack, Irju y los demás llegaron a la proa del barco, mirando condescendientemente a la gente de pieles algo inquieta. ¿De quién estás a cargo aquí? Irju escupió una bocanada de humo y preguntó directamente a las personas peludas que estaban debajo. ¡Bang, bang! El suelo tembló y un enorme cocodrilo salió corriendo de detrás de la ciudad. Soy siciliano, el capitán del equipo de mosquetes, piratas, ¿qué queréis hacer cuando vengáis a nuestro ducado de Inuran? Sicilian se paró sobre el lomo del cocodrilo y preguntó en voz alta. Nosotros, el clan de las pieles, no parecemos tener ningún rencor con ustedes, los piratas bestias. Aparentemente también reconoció el estandarte de los piratas de las cien bestias, y aunque el ducado de Inuran era extremadamente xenófobo, no había cortado el contacto con el mundo exterior, al menos aún podía obtener periódicos de los pájaros que pasaban por ahí. Y los piratas de las cien bestias, como los cuatro emperadores más fuertes del nuevo mundo, ni siquiera la armada se atrevía a iniciar una guerra a la ligera, y cualquier fuerza tenía que temer tres puntos, por lo que, naturalmente, era imposible no haber oído hablar de ello. ¿Principado de Inuran? Irju miró fríamente a Sicilian y preguntó a la ligera. ¿Quién es el director de este país? Naturalmente, el gran rey del día, Duque Inuran. Detrás de Sicilian, dijo con orgullo otro miembro del equipo de mosquetes. ¿Genial? ¿Jerge? Xi'an. En el barco pirata, Irju y los demás hicieron pucheros, pero no quisieron decir nada. Usted es su excelencia Reinok Irju, el capitán de la tercera flota bajo el mando de las cien bestias, he oído hablar de su nombre. Sicilian miró a Irju con celos, aunque estaba un poco insatisfecho. Con la actitud arrogante de la otra parte que abrió la boca para ver al Duque Inulan, pero al final hizo todo lo posible por aguantar este aliento y dijo. Me pregunto qué estás buscando para el Duque. ¿Puedo decirte eso? Oye, Daimyo. Xiliu sonrió, dejando al descubierto sus dientes blancos, luciendo inexplicablemente un poco sediento de sangre, lo que hizo que el corazón de la gente latiera. No es un nombre muy bonito. Ya que quieres contarme sobre eso, entonces lo que quieras, Irju no se detuvo demasiado. De todos modos, solo quería completar la tarea y no tenía que ver al Duque Inulan. Por favor. Al ver que Irju no insistía, Sicilian exhaló un suspiro de alivio, y parecía que no era una persona tan difícil de hablar. Escuché que hay una pieza roja de la historia en Zoo, y el capitán nos ordenó que fuéramos y la lleváramos. Dijo Irju a la ligera, su tono no ocultaba su fuerza en absoluto. ¿Qué? Las otras tribus peleteras no reaccionaron mucho al texto histórico, pero Sicilian no pudo evitar gritar con tranquilidad y su rostro cambió mucho. Ese trozo rojo de texto histórico siempre ha sido el máximo secreto de la tribu Fur, ¿cómo lo supieron? ¿Cómo pudo filtrarse la noticia? No me digas que no, el capitán dice que sí, entonces debe haberlo. Dijo Irju con frialdad, su tono fuerte sin dejar el más mínimo margen de mejora. El pueblo estaba en silencio. El impulso dominante de Shiliuna hizo que muchas personas de la tribu peluda sintieran ganas de caer en un agujero frío. Casi se desplomó en el suelo. Yo. Sicilian, que originalmente quería negarlo, de repente dejó de hablar y su rostro se nubló un poco, porque sintió la fuerza y la intención asesina en las palabras de Irju. No hay nada que estés buscando. Un fuerte grito vino del medio del aire y vi a un clan alto de pieles, vestido con ropas de Duque, con una espada larga y gafas de sol en la cintura, y a un hombre parecido a un perro de 383 años, montado en un cocodrilo y galopando. Señor Duque. Las tribus peleteras circundantes parecían haber encontrado sus corazones y gritaron con entusiasmo, llenos de adoración y respeto. Vamos, aquí no hay historia roja. El Duque Inulan montó un cocodrilo hasta el frente, miró a Irju y Jack a través de sus gafas de sol y dijo con voz profunda, si no lo crees, puedes buscarlo. Mientras no lastime a mi gente. Lo diré por última vez, entrega el texto histórico rojo. Irju mostró una intención asesina sedienta de sangre y dijo fríamente, los ojos de Jack estaban aún más inyectados en sangre, todo su cuerpo reveló un aura violenta y su expresión se volvió cruel. Realmente no lo tenemos aquí, el texto histórico rojo que estás buscando. El Duque Inulan dijo con seriedad, si no lo cree, puede buscarlo casualmente. Parece que no lloras cuando no ves el ataúd. A Irju se le estaba acabando la paciencia y el capitán le dijo que trajera sus cosas y no tuvo tiempo de negociar con los chicos. Espero que puedas pensar con cuidado, una vez que comience la guerra, ambos bandos sufrirán muchas bajas. El Duque Inulan sacó su espada larga y dijo con voz profunda, lo que no tienes. Bed, Jack ya había saltado del barco pirata con impaciencia, sus pupilas sedientas de sangre estaban llenas de un aura asesina, sacó dos armas de marfil y dijo cruelmente. Mátenlos hasta que los entreguen. Entonces mata. Irju asintió con la cabeza y el equipo detrás de él saltó con impaciencia. Ja ja ja, mata. No puedo esperar. Lo que quieren nuestros piratas de las 100 bestias, ¿cómo te atreves a no entregarlo? El capitán dijo que si lo hay, debe haberlo, mátalos a todos y vuelve a buscarlos, ja ja ja. Maldita sea, ¿eres irrazonable? Gritó el Duque Inulan enojado. No te rías de los grandes dientes de Lao Tzu, somos piratas. ¿Estás tratando de razonar con nosotros? Matar. En el lomo del elefante, inmediatamente comenzó una feroz batalla. Cici. No hay débiles en este país, todos nosotros, la gente de pieles, nacemos guerreros, e incluso los bebés tienen las habilidades para defenderse. Un viejo clan de pieles parecido a un mono, con una palma eléctrica brillante en la mano, bloqueó a un miembro de la tripulación de la tercera flota. ¿De verdad quieres ser enemigo de toda la gente aquí? Sí. La fuerza de la legión de mosqueteros, que ha pasado por un mayor nivel de entrenamiento, es evidente, y tu impulso puede quedar enterrado aquí, así que piénsalo. Ja ja ja, es realmente vergonzoso decir que un grupo de bestias subdesarrolladas se atreven a amenazarnos, realmente no sé de dónde sacaste el coraje. ¿Quién crees que es tu oponente? Somos los cuatro emperadores y los piratas de las bestias. ¿Cómo podría ser? Ah, aunque el clan Furno es débil en combate y tiene una valentía extraordinaria, todavía está un paso por detrás de los piratas de las cien bestias que han experimentado cien batallas. Todos son hombres despiadados que han sobrevivido a sangre y fuego, y son extremadamente feroces. ¿Cuándo? La tripulación se sacudió al viejo mono, sacudió los brazos y se burló. ¿Es esta la corriente? Darme un masaje no es suficiente. Bang. Bang bang. Las tribus peleteras que se apresuraron una por una fueron golpeadas, y las tribus peleteras adultas estaban bien, pero las comisuras de la boca de los niños y los ancianos estaban inyectadas en sangre, y las heridas eran obviamente no ligero. Sicilian no podía creerlo, ¿cómo podían estos miembros ordinarios de la tripulación de los piratas de las cien bestias tener una fuerza tan fuerte? Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Son una carrera furtiva, pero son una raza que nace para luchar. Estallido. Un pirata alto con una maza en la mano se acercó corriendo y miró a Sicilian con ojos tiránicos. Maldición. El duque Inulan miró ansiosamente la situación de su clan. ¿Dónde estás buscando? La fría espada de Jack cortó y el duque Inulan inmediatamente la bloqueó con su espada. Kian. Explosión. Ondas de aire invisibles chocaron contra todo lo que los rodeaba, lanzando arena y rocas, polvo y humo por todas partes. Duque Inulan resopló y dio unos pasos hacia atrás antes de descargar la poderosa fuerza bruta de Jack. Cuando pelees, no le muestres los alrededores a Lao Tzu. Los ojos sedientos de sangre de Jack miraron al duque Inulan. Este es el poder de los cuadros de los piratas de las cien bestias. Hay tantos monstruos así. Es horrible. Pensó solemnemente el duque Inulan, ya sabes, hay un Irju en la parte de atrás, y aún no lo ha hecho. Cualquiera que sepa un poco sobre los piratas de las bestias sabe. El reino Irju de los piratas de las cien bestias tiene la fuerza para no ser más débil que la catástrofe. La razón por la que no fue ascendido a la calamidad es sólo por su pasatiempo. Matar. La flota dorada 13. Se pueden recibir más tareas. Esto significa que hay más oportunidades de entablar combates y masacrar a los oponentes. De hecho, se puede ver en esta misión y en la conversación de ahora. Aunque Irju es sólo un capitán, esta misión se basa principalmente en él. Su excelencia, el duque, sálvame. Ah, suéltame, wow. Ah, la gente común de pieles no es oponente de los piratas de las cien bestias en absoluto. Con sólo el poder de parar, después de un tiempo, docenas de cadáveres yacían en el suelo. Cuando el duque Inulan escuchó el grito de ayuda, giró la cabeza con ansiedad y vio a un niño peludo mordido por un chacal completamente bestial. Hacer click. Con un sonido nítido, los afilados colmillos del chacal mordieron directamente la columna vertebral del niño peludo. La sangre se esparció por todo el suelo y el chacal se llenó de carne y hueso, con una cara de satisfacción. No. Malditos verdugos, diablo, mi gente es inocente, ¿por qué quieren hacer esto? Deténganme. Al ver figuras familiares caer frente a él, los ojos del duque Inulan se abrieron y su expresión era horrible y corrió hacia el campo de batalla. Auge. PSS. Jack apareció enojado detrás del duque Inulan, lo cortó en la espalda, casi partiéndolo por la mitad, y salpicó sangre. Lord Duque. Señor Duque. Bastardos. La gente del clan de pieles miró con horror al duque Inulan, que resultó gravemente herido, y había una postura desesperada en su expresión loca. Cuanto menosprecias a Lao Tzu. ¿Cómo te atreves a ignorarme y darme la espalda? Los ojos inyectados en sangre de Jack estaban llenos de tiranía, y el cuchillo de marfil que tenía en la mano todavía goteaba sangre. Este perro suena bien. Irju bajó del barco con un cigarro en la boca y dijo con desdén. El verdugo que realmente mató a tu gente eres tú mismo. Si honestamente nos das el texto rojo, no todos tendrán que morir. Sin embargo, parece que en tu corazón, duque, la vida de tu gente no es tan importante como una tabla de piedra. Tú, el duque Inulan se quedó sin palabras por un momento y dijo con pesar en su corazón. ¿Me equivoco? Miau, viejo perro, estás realmente avergonzado. Se hizo una broma sobre un clan felino de pieles bastante grande, con una cara espantosa, una boca llena de colmillos y una pipa en la boca. Con un vestido lleno de patrones de anillos, con una espesa melena alrededor del cuello, un enorme negro. Y cola blanca, y una profunda cicatriz cerca de su ojo izquierdo, se apresuró con su grupo de caballeros. Jefe Cat Viper. Genial. El jefe de la víbora gato está aquí. El grupo de caballeros también está aquí, estamos salvados. Oh. Incluso había un gato. Irju lo miró con interés. Déjamelo todo a mí. Jack sonrió ferozmente. Solo esta vez. Irju reprimió su deseo de matar y aceptó la petición de Jack. ¿Ustedes? Tan pronto como la víbora gato quiso decir algo, vio a Jack, el de ojos rojos, asesinado. Qué tontería, matémoslo. Jack rugió emocionado, su cuerpo se expandió rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, Jack se convirtió en un enorme elefante blanco, con seis colmillos tan blancos como el jade, pero también extremadamente afilados. El rostro es espantoso y aterrador, y la cabeza del elefante está cubierta con una capa de armadura gris negruzca. Exuda un aura feroz y aterradora. Esto, es. Sintiendo esa aterradora arrogancia, los rostros de Duke Inulan y Cat Viper cambiaron dramáticamente al mismo tiempo. Al mirar al elefante gigante de decenas de metros de altura, su cuerpo no pudo evitar temblar y comenzó a sudar frío. Esta es la rumoreada habilidad de Drog Jack. Animal elefante elefante fruta especie de bestia fantasma gran demonio forma de elefante blanco. ¿Incluso tú, digno de luchar contra nuestros piratas de las cien bestias? Muere, montón de basura. Moro. Con un rugido, la trompa del elefante gigante se estiró abruptamente, provocando un sonido de rotura en el aire, y la arrojó hacia los dos. Maldita sea. Viejo perro, pongámonos manos a la obra juntos. Bien. En ese momento, a los dos ya no les importaban sus agravios pasados y la amenaza de muerte se acercaba a ellos. Las armas de Duke Inulan y Cat Viper estaban cubiertas con un fuerte aura dominante, y todas cortaron hacia el grueso tronco. Kian. Explosión. Wow puff. Aunque bloquearon el atronador golpe de la trompa del elefante, el poder aterrador de ella aún les hizo escupir una bocanada de sangre. El cuerpo se convirtió en una parábola, se rompió y salió volando. Morir. Uf. Jack no se detuvo allí, sus ojos feroces observaron la dirección en la que los dos chocaron. La boca del elefante se abrió y estalló una llama blanca. Corrió directamente hacia el Duke Inuarashi y la víbora felina que cayó al suelo. Terro viejo. Estallido. En el último momento, el Duke Inulan y la víbora felina chocaron entre sí. Con la ayuda de la fuerza de la reacción, rodaron al unísono hacia ambos lados. Las llamas blancas pasaron rugiendo y las flores y árboles a su paso se redujeron a cenizas casi al instante. Uno puede imaginar cuán aterradora era la temperatura de esta llama blanca. No intentes escapar. Moro. Con un rugido de elefante, Jack levantó dos patas de elefante en el aire. Maldita sea, Jack, este bastardo está bromeando otra vez. Al ver los movimientos de Jack, Irju frunció el ceño y dijo insatisfecho. No es bueno. El jefe Jack estaba furioso. Corre. ¿Qué quiere hacer ese pirata? Al mismo tiempo, muchos piratas notaron que el elefante blanco levantó sus patas de elefante, y uno por uno sus rostros cambiaron de miedo y rápidamente se retiraron. Los voy a aplastar a todos. Ven. Cuando las patas del elefante cayeron, la tierra tembló. Es como un terremoto y el suelo no puede dejar de golpear y ondular. Con el elefante blanco como centro, el suelo se agrietó como una telaraña, formando una terrible tormenta de arena y extendiéndose. Ah. Jefe Jack. Rápido, levántate del suelo. Paso lunar. Paso luna. El terrible terremoto afectó a ambos bandos de la guerra. Muchos piratas y Furs han caído en las grietas o han sido enterrados bajo tierra por las tormentas de polvo. Por supuesto, los piratas siguen siendo una minoría. Después de todo, conocían las habilidades de Jack y, cuando vieron a Jack levantar la pata de su elefante, muchos de ellos estaban preparados. Además, muchos de ellos también han dominado el paso lunar y pueden abandonar la tierra temblorosa. La gente de pieles no tuvo tanta suerte y casi la mayoría se vio afectada. Moro. En este momento, incluso el señor elefante dejó escapar un doloroso gemido de elefante. Sin embargo, no parecía capaz de realizar ningún contraataque y, tras gruñir amargamente, siguió avanzando por el mar a paso pausado. Cuando pasó el terremoto, el pueblo estaba en ruinas y las casas en ruinas. La tierra destrozada, los barrancos y el abismo lo cruzaban, y había rastros de sangre por todas partes. Hay al menos cientos de cadáveres en el suelo, los cadáveres destrozados del clan de las pieles y, por supuesto, el suelo de la tripulación de los piratas de las cien bestias. El mar de China oriental, cielos despejados. La brisa sopla lentamente, trayendo un toque de frescor y olor a mar. Un barco pirata de tamaño mediano con dos velas flota a la deriva con el viento y en la parte superior del asta hay una bandera de calavera con alas doradas extendidas. Hermano, ¿por qué vinimos al mar de China oriental? ¿No debería ser en el gran viaje si quieres reclutar una tripulación fuerte? En las tumbonas de la terraza, Yamato se tumba cómodamente bajo la sombrilla y bebe de vez en cuando un zumo dulce. ¿Es el mar más débil, cuál es el punto? ¿Débil? Aquí están One Piece Roger, el héroe de la Armada Carp y el líder del ejército revolucionario Dorago, ¿cuál es más débil? Lin Ye se paró en la proa del barco con las manos en el pecho, mirando al mar y dijo expectante. ¿Eh? Entonces, ¿a dónde vamos ahora? Yamato tomó un sorbo de jugo, se puso sus gafas de sol con una mirada de disfrute y movió la sombrilla un poco hacia atrás. Vayamos primero a Rogue, donde nació y se ejecutó One Piece. 3.83 miró a Lin Ye, y su hermana, que se había vuelto perezosa desde que se hizo a la mar, sonrió con cariño. Vamos, Target Rogue, ¿sí? Con la orden de medianoche, los miembros ordinarios de la tripulación del barco cambiaron inmediatamente la ruta de navegación según las cartas. ¿En cuanto a cómo surgieron estos miembros de la tripulación? Cuando medianoche abandonó el mar de las Cien Bestias. De lo contrario, él y Yamato no podrían leer los gráficos. No puedo cocinar y no puedo hacer esas tareas. Entonces, algunos miembros comunes de la tripulación todavía lo necesitan. ¿Qué? ¿Qué dijiste? El hijo de las Cien Bestias, Kaizi, ha venido al mar de China Oriental. Y la hija de Kaido. Smoker gruñó con incredulidad ante el micrófono del teléfono. Sí, coronel, deberían haber entrado al mar de China Oriental directamente desde la zona sin viento, y no recibimos información hasta ahora. Al otro lado del error telefónico, dijo el oficial de enlace del cuartel general de la Armada. Impotente. Como hijo único del monstruo más fuerte del mundo, Kaizi, Lin Ye naturalmente atrajo la atención de la Armada y el World ZF. Poco después de hacerse a la mar, el cuartel general de la Armada recibió información. No creas que la Armada no tiene una base en el Nuevo Mundo y pierde noticias sobre el Nuevo Mundo. Por el contrario, la World ZF y la Armada enviaron más personal espía al Nuevo Mundo que antes. Le preocupa que los cuatro emperadores hagan algún movimiento. De acuerdo con su ruta, deberían llegar a Roguetown de inmediato. ¿Por qué el cuartel general no lo detuvo? Además, ¿cuánto tardarán en llegar los refuerzos? Preguntó Smoker con ansiedad, no se preocupaba por su propia seguridad, pero quería pensar en la seguridad de todo el pueblo de Pícaro. Aunque Smoker confía mucho en sus habilidades naturales, todavía no es una rana en el fondo de un pozo. Aunque no sabe qué tan fuerte es realmente el hijo de Kaizi, sabe lo terrible que es el almirante. Pero ni siquiera el almirante puede negociar en manos del inmide. Hace dos años, Midnig tenía un récord de derrotar al almirante Yeyoape Polusalino. Tantas fuerzas saben que el hijo de Kaizi también es un completo monstruo. Incluso superado cuando Kai era más joven. Ya sabes, a su edad, Kai Ki era solo el capitán de los piratas de Rocks. Coronel, ya es demasiado tarde para recibir refuerzos, por favor no actúe precipitadamente. En la actualidad, su hermano y su hermana no han hecho ningún movimiento radical en el camino, simplemente no provoquen. El enlace dijo impotente y le contó a Smoker en detalle sobre las acciones del viaje de medianoche. Y enfatizó repetidamente que no se debe actuar precipitadamente. Bastardo. Después de colgar el teléfono, Smoker gritó enojado, pero no pudo hacer nada al respecto. Los dos hermanos en medio de la noche no son algo con lo que pueda lidiar en absoluto. No, tengo que ir a comprobarlo. Aún inquieto, Smoker se dirigió al puerto con la marina. Vaya, hermano, aquí es donde se ejecutó Van Piece. En el puerto de la animada Rogetodun, Midnig y Yamato se bajaron del barco y miraron con curiosidad esta concurrida y ruidosa ciudad. Bonito, el principio y el final del pueblo. Hermano, hay muchas armadas allí, no vendrán a arrestarnos. Yamato señaló a la marina cuidadosamente alineada y dijo con una sonrisa. Está bien, se supone que deben estar aquí para darnos la bienvenida. Yamato miró al inhibe. Simplemente soy más pequeño que tú y no soy estúpido. Somos piratas, ¿cómo puede darnos la bienvenida la armada? Al inhibe no le importaban los ojos de Yamato y avanzó solo. Yamato sacudió la cabeza casualmente, manteniendo con indiferencia el ritmo de su hermano. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Godon. Smoker tragó nerviosamente, sudando en su cabeza. Al enfrentarse a la mitad de la noche, sabía qué tipo de presión era como una montaña. El cuerpo alto y el impulso dominante revelado de adentro hacia afuera hicieron que no se atreviera a mirar directamente. Pisando. Ainz, medianoche, por favor no pierdas el tiempo. Smoker se obligó a calmarse, dio un paso adelante y dijo solemnemente. Linje se acercó lentamente, le dio unas palmaditas en el hombro a Smoker y dijo a la ligera. Es difícil. Después de decir eso, continuó caminando hacia Rogetodum, y las armadas de ambos lados inmediatamente abrieron camino y observaron a Linje y Yamato irse. Uf. Smoker dejó escapar un suspiro de alivio, su espalda ya empapada en sudor. Coronel, ¿quiénes son? ¿Por qué? Preguntó un oficial de la marina, confundido. Piratas. ¿Piratas? Entonces ¿por qué no atraparlo? Cuando te enfrentas a un monstruo incomparable, un compromiso momentáneo no es cobardía. Si no puedes proteger a la gente, eres realmente incompetente. Smoker pensó en las palabras del señor Cefa. Al Indie no le importaban los pensamientos de la marina y llevó a Yamato a ir de compras. Yamato, que abandonó a One-O-Country, estaba muy interesado en todo lo relacionado con el mar y, al cabo de un tiempo, tenía todo tipo de artilugios en sus manos. Hermano, ¿qué es esa plataforma alta? Yamato preguntó con un lindo guiño. Mesa de ejecución de One-Piece Roger. Indie no pudo evitar sonreír, mirando la alta mesa de ejecución, como si viera al hombre que agitó la era de los piratas. ¿Quieres mi tesoro? Puedo dártelo todo si quieres. Ve a buscarlo. He puesto todos mis tesoros allí. Las palabras dominantes y bajas parecieron sonar en sus oídos, aunque sabía que Roger estaba el subordinado derrotado de su padre. Sin embargo, la determinación de comenzar una nueva era. Entendido, la nueva era será mi noche de Anz. Indie miró firmemente la mesa de ejecución, como si hubiera cruzado el tiempo y estuviera mirando a Roger, que estaba sonriendo hasta morir. 0-3 Nuevo Mundo, Isla Colsenmo. Es famoso por la construcción naval, y también es el mar de las bestias y el territorio que Anilo ahora protege con truenos. Hermanito, según tus requerimientos, tu patineta está lista, acéptala. Dijo amablemente un carpintero, y frente a él estaba un hombre pecoso y sin camisa. Gracias. Aquí hay 10 millones de bailes. El hombre que habló no era otro que Aze, que estaba siendo perseguido. Evitó la persecución de Kim varias veces y finalmente esperó hasta que se construyera el barco. Xiong Wu. Aze cargó los suministros en su espalda y saltó a la patineta, después de Yanao Fan, las llamas estallaron bajo sus pies, y el barco inmediatamente se precipitó hacia el mar. Es una patineta, un barco impulsado por fuego, y es extremadamente rápido. Dios, todos, definitivamente los vengaré. Los ojos de Aze pensaron con odio, y las llamas estallaron aún más violentamente. No mucho después de que Aze se fuera, el Brachiosaurus definitivo de Kim llegó a la isla Colsonmore. Lord Plague, alguien ha visto a Firfistace escapar aquí, parece estar construyendo un barco. Un miembro de la tripulación se acercó a Kim después de preguntarle sobre la noticia. Entonces date prisa y encuéntralo por mí. No se le debe permitir que se escape de nuevo esta vez. Regañó Kim con odio, dejando escapar a un recién llegado una y otra vez, su rostro estaba a punto de perderse. Incluso dentro de los Piratas de las Cien Bestias, alguien comenzó un juego de apuestas, además, apostando sobre cuánto tiempo podría atrapar a este recién llegado. Es, es. Al ver que el cuerpo redondo de su jefe exudaba un aura aterradora debido a la ira, se asustaron e inmediatamente tomaron medidas. No querían ser los sujetos humanos de prueba de Kim. Al cabo de un rato, oyeron la noticia y llegaron al lugar donde estaba construyendo el carpintero. ¿Este niño, ha estado aquí alguna vez para construir un barco? Un miembro de la tripulación tomó la recompensa de hace y preguntó. Es, ve, objetivo. El barquero estaba asustado, y su discurso temblaba y tartamudeaba. ¿Dónde está ahora? La tripulación preguntó con saña. Vamos, vamos, tan pronto como el barco está terminado, se habrá ido. Dijo temblando el barquero. ¿Qué? ¿17 y le has construido un barco? ¿Qué barco? Kim agarró al herrero por el cuello y le preguntó con fiereza. Un pequeño bote como una patineta, propulsado por llamas. Mi señor, yo, no lo sé, él es el tipo que estás buscando, pon. Déjame en paz. Al carpintero le salieron mocos y lágrimas de miedo y suplicó amargamente. ¿Un barco propulsado por llamas? Estás condenado. Kim miró al herrero con una cara fea, y sintió que esta vez realmente iba a hacer una gran broma. Justo cuando una Kim enojada quería estrangular al maldito carpintero. Una corriente eléctrica entró en su mano, lo que hizo que la soltara y el herrero se sentó en el suelo. Kim, ¿dónde te enojaste tanto? Sí, jajajaja. Tundé robó a Anil, y a Ager apareció en la copa de un árbol, todavía sosteniendo una manzana en su mano y mordiéndola, mirando a Kim y los demás con condescendencia. Pisa él. Pronto, aparecieron los hombres de Anil, oponiéndose a la tripulación de Kim. Anil, esto es asunto del tío Ben, no te importa. Dijo Kim sin ceremonias, su rostro se volvió cada vez más feo. Eso no es bueno, este es el territorio custodiado por este dios, si quieres matar gente en el territorio de este dios, por supuesto que este dios puede encargarse de ello, ah. Anil no le importó la cara de Kim y dijo con una sonrisa. Construyó barcos para los enemigos de nuestros piratas de las cien bestias, por supuesto que Lao Tzu tuvo que masacrarlos. Kim maldijo, pero antes de que pudiera terminar su frase, fue interrumpido por la risa de Anil. Ya, preguntó Anil con desdén, ¿qué clase de enemigo es un recién llegado? No dejes que los dioses se rían. No tengo la capacidad de atrapar a la gente. Qué vergüenza la bandera del capitán, eres tú. Un tonto. Preguntó Anil con una sonrisa de regodeo, llena de sarcasmo. ¿Qué quieres decir, bastardo? Kim gritó exasperada. Es decir, no tienes la capacidad de hacerlo tú mismo, no confíes en los demás, no queremos perder la cara contigo. Anil miró fijamente a Kim Fortat, saltando chispas. Bastardo. El rostro de Kim se sonrojó de rabia y el metal digital apareció gradualmente en su cuerpo. Jefe, cálmate. Cálmate. El equipo de Kim lo persuadió apresuradamente. ¿Estás enojado? Este dios no te tiene miedo. Anil sonrió, mientras un relámpago destellaba alrededor de su cuerpo. Sin mencionar las nueve tribulaciones, los cuadros por encima del líder de los piratas de las cien bestias tienen prohibido luchar en privado. Si hay un conflicto o quieren pelear, el capitán o co-capitán debe estar de acuerdo. Si Caizy sabe esto, no habrá buena fruta para comer. ¿Qué estás tratando de hacer? De repente, el aire entre los dos se torció extrañamente y de repente saltó una bestia gigante. Simplemente saltó sin previo aviso, como si cruzara el espacio. La bestia gigante medía más de diez metros de altura y se parecía a un leopardo rojo, con un solo cuerno en la cabeza y cinco largas colas. El sonido es como el sonido de armas de hierro, sonoro. ¿Eh? Los ojos de la bestia se alzaron mientras miraba a Kim y a Nilu, la advertencia era evidente. Cortar. Anilu inclinó la cabeza y los truenos y relámpagos de su cuerpo se disiparon. ¿Por qué estás aquí? El metal digital de Kim desapareció y volvió a encender un cigarro. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Capitán Lufie. Capitán Lufie. Las tripulaciones de ambos bandos vieron claramente a la bestia gigante y los saludaron respetuosamente, y el tenso la atmósfera entre Anilu y Kim también se alivió mucho. ¿Quieres ir a casa de Lord Flame? Una paloma blanca con una corbata voló hasta el hombro de la bestia y dijo en un bocado. Enver of Flame está a cargo del castigo criminal dentro de los piratas de las cien bestias. Generalmente, si infringe las reglas en el barco, si se lo envía. Me temo que incluso si traen un cuadro como las nueve tribulaciones, tendrá que dar la mitad de su vida. Al escuchar las palabras de Lufie, los dos se calmaron y, aunque no se agradaban, ya no competían entre sí. Al ver que los dos ya no hablaban, el cuerpo de la bestia gigante se encogió rápidamente. En un abrir y cerrar de ojos, se convirtió en un hombre con un traje blanco y un abrigo negro detrás con una palabra escrita en el abrigo. Esta persona no es otra que el capitán en jefe de la decimotercera flota dogada. Rob Rocky. Animal sexo gato gato fruta especie de bestia fantasma forma horrible. Una bestia fantasma que domina la velocidad y el espacio. Rocky incluso utilizó los recursos de los piratas de las cien bestias para desarrollar la fruta hasta el despertar. La fuerza no es de ninguna manera más débil que las nueve tribulaciones. Ni siquiera pasarán algunos años antes de que se pueda esperar el nivel de desastre. Él también es el capitán del punto personal de Casey. Aunque es el capitán, su estatus en los piratas de las cien bestias es ligeramente medio punto más alto que el de las nueve tribulaciones. Se respeta la fuerza del grupo de ladrones 903 del mar de las bestias. No es descabellado que Lucky reprenda la catástrofe como capitán. Go. La paloma vuela sobre el hombro de Lucy. King, ha pasado un tiempo desde que dejaste la tercera región, te doy otro mes, y después de un mes, ya sea que mates a ese recién llegado o no, devuélveme. Lucky dijo con frialdad, el mar de las cien bestias está dividido en diez áreas, y las nueve tribulaciones y las trece flotas doradas se turnan para protegerlas. Si hay un problema espinoso que no se puede resolver, es sólo cuando el desastre se presenta para resolverlo. Esta es la orden del capitán. Veo. King asintió con la cabeza, incluso si fuera cínico, no se atrevería a desobedecer las órdenes de Casey. No dejes que se escape de nuevo, sí, jajajaja, dijo Anilu con una voz extraña desde las copas de los árboles. Tú. Anilu, ya que estás muy ocioso, vayamos con Dressrosa, ese tipo de doflamingo, si quieres trabajar con nosotros, ve y tráelo aquí. Lucky los miró a los dos sin expresión, interrumpiendo su pelea nuevamente. Si te atreves a ignorar las reglas del capitán, personalmente te entregaré al Orphi de Skourge. Lucky dijo con frialdad, se dio la vuelta y desapareció en el aire. H.M.P.H., vámonos. King resopló con frialdad y se fue con sus hombres. Más despacio y buena suerte. Sí jajaja. El nuevo mundo, como Lord Thou, es un principado peludo del clan peletero. En un claro en las ruinas de la ciudad, el duque Inulan y la víbora felina estaban atados a un estante, con cicatrices y sangrando. El resto del clan de pieles estaba atado a un lado, incluidos los mosqueteros y los caballeros, y Jack aún no había preguntado sobre el paradero del texto histórico rojo, así que no tenían prisa por matarlos a todos. Jefe Jack, jefe Irju, todavía no lo dicen. Jack, que había estado peleando durante un día, estaba comiendo rápidamente para reponer fuerzas y estaba comiendo barbacoa con Irju, cuando un miembro de la tripulación se acercó y dijo impotente. No puedes hacer esta cosita, desperdicio. Irju tomó un sorbo de su vino y lo regañó ferozmente. La tortura es tu especialidad y te la dejo a ti. Jack dijo vagamente mientras comía el asado. H.M.P.H., deja un poco para la O.C. Irju caminó tristemente hacia el duque Inulan y ellos. Wow, mamá, tengo miedo. Malditos piratas. ¿Por qué? No te ofendimos en absoluto. Los clanes de pieles que estaban atados resultaron heridos de diferentes tamaños, y mirando al duque Inulan y a la víbora felina que fueron torturados, lloraron con la cabeza baja de tristeza. Cuando llegó Irju, muchos de los clanes de pieles se retiraron temblando, sus ojos llenos de miedo. Los huesos son bastante duros. Kirju enseñó los dientes y sonrió, pero fue espeluznante. Yo, nosotros, no hay nada que quieras aquí. El duque Inulan dijo con firmeza. Tu casa ha sido destruida así por ti, si hay algo que quieres, lo encontrarás hace mucho tiempo. El capitán dijo que debe haberlo, parece que todavía no eres honesto. Irju Senran sonrió y lentamente sacó la tormenta. No, no es nada, es inútil si me matas. El duque Inulan miró a Irju sin miedo. El viejo perro no te mintió, no tenemos el texto histórico rojo que quieres aquí. La víbora gato también dijo con firmeza. S.H.H. Irju sostuvo un cuchillo en su mano derecha y puso su índice izquierdo dedo a sus labios, indicándoles que no hablaran. ¡Wow! ¡Explosión! ¿Sí? Luego, con un cuchillo en la mano, cortó por la mitad a un niño peludo que lloraba más fuerte, pero la mujer que sostenía al niño salió ilesa. La sangre roció el cuerpo de la tribu femenina de pieles y ella miró el cadáver del niño en sus brazos, que estaba dividido en dos. ¡Ah, mi bebé! ¡Mi bebé! ¡Demonio, pelearé contigo! El clan de piel es femenino como un loco, luchando desesperadamente, sus ojos llenos de odio y sed de sangre, como una bestia que ha perdido la cabeza. ¡Diablo, lo que viene hacia mí, no lastimes a personas inocentes! Gritó el duque Inulan con resentimiento, con lágrimas corriendo por su rostro. ¡Bastardo, bastardo, te voy a matar! La víbora felina luchó y gritó aún más frenéticamente. El ladrido impotente de los débiles. Jack tomó un sorbo de vino y dijo a la ligera, con sus ojos viciosos llenos de burla. No tengo tiempo para adivinar acertijos contigo, ahora te preguntaré y tú responderás. Si no estoy satisfecho con la respuesta, cortaré a alguien. Kiryu sonrió cruelmente y dijo. La siguiente es esa mujer. Kiryu señaló a la mujer de pieles que todavía estaba luchando frenéticamente. ¡No! No puedes hacer eso. Kiryu los ignoró y se preguntó. ¿Dónde está el texto de la historia roja? Por favor, déjalos ir, si quieres matar, me matarás a mí. Suplicó el duque Inulan. Kian. ¡Puf! Con un destello de la espada, la jefa de la tribu femenina de pieles cayó al suelo y su rostro todavía estaba loco. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. No es la respuesta que quería. Irriud dijo a la ligera. No, no. Gritó el duque Inulan. ¡Oh! La gente de pieles a su alrededor tembló de miedo. El miedo, la desesperación y el pánico se extienden. Todos miraron a Irru, quien estaba lleno de alegría. Gato, responde esta pregunta. Irru miró al gato víbora y preguntó con una sonrisa. Esta sonrisa era más aterradora que el diablo del infierno a los ojos del gato víbora. ¡Auge! La víbora felina todavía dudaba, e Irru mató directamente a otro clan de pieles. Tú. Perro, es tu turno. Irru ignoró los ojos de víbora del gato que querían comerse a la gente y giró la cabeza para mirar al duque Inuarashir nuevamente. Yo. El duque Inulan parecía melancólico, y cuando vio a Irru levantar la espada nuevamente. La línea de defensa psicológica se ha derrumbado por completo. Dije, te lo contaré todo, por favor, déjalos ir. El duque Inulan parecía haber perdido todas sus fuerzas, las lágrimas corrían por su rostro y el remordimiento llenó su corazón. No es así. ¿Por qué no mueren algunas personas y no se sentirá bien? Shiliu asintió con satisfacción, y la víbora felina del costado también inclinó la cabeza y no habló. Si hubieran sabido que este sería el caso, nunca habrían aguantado así. Subestimaron la determinación de los piratas de las cien bestias e incluso subestimaron la crueldad de Irru. Son un grupo de tipos inhumanos. ¿Dónde? Dentro del bosque de ballenas en la parte de atrás. El duque Inulan no se atrevió a dudar esta vez y lo dijo uno por uno, luciendo solo y arrepentido. Chicos, vayan a sacar sus cosas. Shiliu ordenó a algunos miembros de la tripulación que ordenaran, Nuno Zao Zao. Es una pérdida de tiempo. Dijo Irru indignado, y con eso, regresó al fuego de la barbacoa y pateó a Jack en el cuerpo. Recoge la barbacoa y el vino que rodea a Jack y bébelo. Alan, ¿eh? ¿Terminaste de preguntar? Jack preguntó. Después de preguntar, la Otsuno mató en todo este tiempo, vuelve a las aguas termales, por favor. Bueno, frente. Ese es mi bar, bastardo. Devuélvemelo. Jack asintió un poco tontamente. Pero pronto se enojó y trató de arrebatarle el cañón de la mano a Irju. Rumble. Justo cuando Irju y Jack estaban a punto de pelear por un barril de vino, la tripulación enviada regresó del bosque. Al mismo tiempo, se trajo un enorme monumento de piedra. Exactamente, el texto histórico rojo. Oh. Traído de regreso, echaré un vistazo. Jack se palmeó el trasero con interés y se levantó del suelo, se tocó la barbilla y miró cuidadosamente la piedra histórica roja. Godón, Godón. Irju se acercó con el matraz, miró a Jack y dijo. No entiendes, hay algo que estudiar. Escuché que sólo los historiadores de Ohara, que fueron destruidos, podían entender la escritura antigua que había en ella. Jack miró la estela histórica roja y dijo a la ligera. No tenemos que preocuparnos por esto, sólo toma devuélvelo y da a ser o al capitán. Irju encendió su cigarro y dio una fuerte bocanada mientras inhalaba. En cuanto a esta gente de pieles. Irju giró la cabeza para mirar al Duque Inuar así, Cat Pit Viper y los demás. Sólo sentir la mirada de Irju hizo temblar a la gente de la tribu peluda, inclinaron la cabeza y temblaron de miedo, y no se atrevieron a mirar directamente a Irju. Por favor, perdona a los inocentes, ya tienes lo que quieres. El Duque Inuran miró a Kiryu y le suplicó con lágrimas corriendo por su rostro. Todo te ha sido entregado, por favor déjalos ir, si no estás satisfecho, usa mi vida para compensar tu enojo. La víbora felina también suplicó. Engaña a nuestros piratas de las cien bestias, me temo que tu vida no será suficiente. Dijo Kiryu con desdén. Más el mío. Gritó el Duque Inuran en voz alta. No es suficiente. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Tienes que matarlos a todos? Preguntó Duque Inuran a 440 enojado, sus ojos ya revelaban preocupación y desesperación. Yo soy el que lastimó a todos. Yo soy el que lastimó a la gente de pieles. El remordimiento ha llenado todos sus corazones. Si lo vuelve a hacer, definitivamente entregará el texto histórico rojo lo antes posible. De esta manera, nadie morirá y no traerá esta catástrofe a la tribu fur. Si quieres proteger al clan fur, de ahora en adelante, el clan fur debe estar bajo el mando de los piratas de las cien bestias. Irju dijo de manera adominante. ¿Qué? Duque Inulan y Cadbeater gritaron con incredulidad. La gente de las pieles, incluidos los caballeros y los mosquetes. ¿Quieres esclavizarnos a las pieles? Dijo el gato víbora con resentimiento. No importa si lo entiendes de esa manera, ríndete a los piratas de las cien bestias y, de ahora en adelante, lucha por el capitán. Por supuesto, nosotros también estaremos protegidos. Dijo Irju con calma, el potencial de guerra del pelaje el clan sigue siendo bueno, más fuerte que los peces. En la situación actual, ¿no tienes miedo de que nos revelemos en el futuro? Dijo el duque Inulan en tono amenazador. No importa, ríndete honestamente y mantente a salvo. Si uno de vosotros se revela, destruya a todo su pueblo. El tono tranquilo de Irju estaba lleno de una fuerte aura asesina, y sus ojos sedientos de sangre eran aterradores. Nadie duda de la veracidad de esta afirmación. Lo que Irju dijo, definitivamente lo hizo. Duque Inulan y Cadbeater se quedaron sin palabras por un momento y luego miraron a los ciudadanos del clan Fura a un lado. Wow, las mujeres y los niños lloraban en voz baja, con los ojos llenos de miedo. Incluso el clan de pieles de machos adultos miró temblando a la tripulación de bestias que los rodeaba. Todos los que miraron al duque Inulan y a la víbora felina tenían anticipación y deseo de vivir en sus ojos. La gente de pieles no puede irse así sin más. Ya no puedo dejar que ni gente muera. No importa lo que nos depare el futuro, debemos dejar vivir a los niños. Al mirar a los miembros del clan, a los niños pequeños, al bebé en brazos de la mujer, los ojos del duque Inulan se volvieron firmes. Prometo. De ahora en adelante, el clan de las pieles estará bajo el mando de los piratas de las cien bestias. Que sea su lanza y que sea su escudo. Duque Inulan dijo en voz alta ante los ojos sorprendidos de la víbora gato, lágrimas amargas fluyeron lentamente, este paso hacia abajo, el clan de pieles no tiene salida. Viejo perro, tú. Viejo gato, no tenemos otra opción, ¿quieres que exterminen al clan peletero? Esta vez, es nuestro error, el precio de nuestro error. Dijo el duque Inulan con remordimiento, el precio esta vez es realmente demasiado alto. Perdí todo el clan de pieles. Tú, así es, el mar no tiene el derecho de elegir para los débiles. La víbora gato habla lentamente la verdad eterna del mar, señor duque. Toda la gente de la tribu furlos miró a los dos y, por muy poco dispuestos que estuvieran, ninguno objetó su decisión. En tal situación, tal como dijo duque Inulan, Kafka no tienen otra opción. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. El mar siempre ha sido sobre los débiles aferrándose a los fuertes. Los fuertes hacen las reglas. Los débiles se quedan sin palabras. Sí, todavía no he sido terco. Jack asintió con una sonrisa. Desáctalo. Bang bang. Wow, papá. No tengas miedo, no tengas miedo, está bien. Aunque ya se habían unido a los piratas de las cien bestias, el clan de pieles todavía estaba reducido a una bola. Los ojos que los miraban también se llenaron de miedo, miedo, odio. Haz tarjetas de vida para todos y llévalas a casa. Y luego elige cien guerreros. Jack ordenó a la ligera, sometiéndolos, por supuesto, necesitas absorber el poder de combate. Y con la carta de vida, no podrán escapar ni siquiera a los confines de la tierra. El mar de China oriental, cielos despejados. Hace buen tiempo, es un paraíso comparado con el nuevo mundo. Una bandera de calavera con alas doradas ondeaba al viento. Yamato estaba en la proa del barco, sintiendo la brisa salada del mar acariciando sus puntas de cabello. Estúpido, no te levantes todavía. Al igual que tú, todavía quieres seguir a la Occe hasta el mar, no sueñes. Pero solo el cultivo por gravedad te cansará así. Basura. Punto 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 punto. Justo cuando Yamato estaba disfrutando del sol y la brisa del mar, hubo un rugido de rabia, rompiendo el silencio en el barco pirata. Yamato lo miró con el ceño fruncido descontento. Vi la alta figura del índice. Cuerpo, señalando a un hombre conturbante, labios gruesos y profundas ojeras debajo de los ojos, haciendo abdominales y regañando. El hombre llevaba un brazalete de gravedad en la muñeca y varias mancuernas presionadas sobre su cuerpo. Ya había una vía un charco de sudor debajo de él, sus brazos temblaban y su rostro estaba sonrojado. Obviamente, la fuerza física ha llegado al límite. Pero a pesar de esto, el hombre seguía apretando los dientes e insistiendo, sus ojos estaban extremadamente decididos. Realmente no sé por qué mi hermano lo dejó subir a bordo como miembro de la tripulación Shi. La voluntad es buena, pero la fuerza no. Yamato pensó para sí mismo. El hombre, Ajin, fue rescatado en el mar hace dos días. Cuando lo encontraron, agarraba un balde vacío, pero estaba inconsciente. Cuando lo rescataron, él también estaba agonizando. No sé si es por gracia que salva vidas o por admiración por la fuerza del índice. Ajin tiene que unirse a los piratas del Cuervo Dorado. Incluso si fue arrojado al mar en medio de la noche, nadó y se aferró al casco del barco. No lo soltó durante todo un día y una noche, hasta que se desmayó de cansancio. Lin-Yi parecía estar satisfecho con su actuación y aceptó dejarlo ser miembro de la tripulación Shi de los piratas del Cuervo Dorado. De repente, Lin-Yi, que todavía estaba entrenando a Ajin, y Yamato, que estaba tomando el sol, mostraron una sonrisa juguetona al mismo tiempo. ¿Cómo se atreve alguien a robar en nuestro barco? Interesante. ¿No es como la marina, es un pirata que quiere comer un negro? Aunque el espíritu dominante de Lin-Yi y Yamato no ha sido liberado, todavía se puede escuchar cuando alguien roba en el barco. Y en este momento, en la esquina de la caja de carga de popa, una chica con cabello corto de color naranja, vestida con una blusa verde de manga corta con el ombligo expuesto, pantalones cortos azules ajustados y una cara astuta, se escabullía alrededor del barco pirata en medio de la noche. Nunca había visto una bandera así, debería ser un pequeño pirata que acaba de hacerse a la mar. La niña pensó en secreto en su corazón que conocía las banderas del grupo pirata, que eran básicamente más famosas en el mar de China Oriental. Es posible que un grupo de piratas tan novatos no tenga mucho petróleo y agua, pero es mejor estar a salvo. Pasó de puntillas junto a la tripulación del barco pirata y se deslizó dentro de la cabina sin que nadie le prestara atención, resbaladizo y ágil. Pisotón. La chica buscó a tientas con cautela, su objetivo era el tesoro escondido del barco. ¿Dónde diablos está? ¿Dónde está el tesoro escondido? La niña miró atentamente de un lado a otro, murmurando en voz baja. Detrás de tu espalda. Una voz majestuosa e indiferente sonó detrás de la niña, y la niña inmediatamente se puso pálida y giró la cabeza aturdida. Mira a un hombre que mide más de cinco metros de altura, cuya sombra cubre completamente todo su cuerpo y que tiene un par de cuernos demoníacos en la cabeza. El solo hecho de estar allí le produce una especie de opresión montañosa. El cuerpo cayó repentinamente a un sótano de hielo y no pudo evitar temblar y retirarse. No se detuvo hasta que la parte trasera chocó contra la pared de la cabaña. ¿Tú, tú eres, quién? Preguntó la niña con miedo. ¿Debería preguntarte, quién eres? ¿Por qué se metió en mi barco? Los ojos de Linnie bajaron y preguntó a la ligera. Yo. La chica finalmente se dio cuenta de que el hombre frente a ella era un pirata. Me atraparon, así que primero busquemos una manera de engañar al pasado. Yo, mi nombre es Nami, mi barco mercante fue saqueado por piratas y escapé. Nami dijo lastimosamente, las lágrimas brotaron y su apariencia era angustiosa. No he comido en dos días. Nami se sentó lastimosamente en el piso de la cabaña, sollozando en voz baja, luciendo como flores de pera bajo la lluvia, y mirando a Linnie con miedo de vez en cuando, lo que hizo que la gente no pudiera soportar la culpa. Si invento más tonterías, te romperé las piernas y te arrojaré al mar para alimentar a los peces. Dijo Linnie con frialdad, el aura asesina en su tono hizo que Nami dejara de llorar. Y mirara a Linnie con expresión asustada. Tú, tú, yo. El rostro de Nami se puso pálido y no sabía cómo explicarlo. Si es habitual, con la astucia de Nami, puede encontrar rápidamente todo tipo de razones para engañar a la gente. Pero frente a Linnie, incluso si él no desató ningún impulso, ella no podía respirar. Sígueme. Linnie parecía indiferente y le dijo con indiferencia a Nami. Encubierta, Yamato parecía un pescado salado tumbado en una silla tomando el sol. Ajin, que estaba físicamente exhausto, fue arrastrado por la tripulación para descansar. Oh. Este es el ratoncito que cometió un desliz. Dijo Yamato en broma. Es aburrido, pensé que había piratas que no podían abrir los ojos. Medianoche se sentó casualmente y Nami se hizo a un lado nerviosamente. La cubierta de proa estaba muy abiertos, y solo eran dos, y si hubiera sido antes, Nami habría encontrado la manera de escabullirse. Pero esta vez Nami ni siquiera pensó en huir, porque su instinto le decía que nunca lo haría. Podrás escapar. Con solo enfrentar a Midnig y Yamato. Este tipo de sentimiento, ella solo lo ha sentido por parte del Gyojin Aaron, que la ha estado oprimiendo todo el tiempo y que ha sido la sombra de su vida desde que era niña. No. Más intenso que Aaron. Estas dos personas son muy peligrosas. Si vienes a robar algo de mi barco, entonces deberías estar preparado para entrar en razón. Lin Ye miró a Nami con una mirada peligrosa en sus ojos y dijo en tono tranquilo. Yo, soy un grupo de los piratas de Aaron, el Gyojin Aaron del mar de China Oriental, deberías haber oído hablar de él, los piratas con una recompensa de 20 millones de baile. Nami. Fingió estar tranquila. Y dijo que si suele robar, se mudará de Aaron, y en el mar de China Oriental, el nombre de Aaron todavía es bastante ruido. Puff. Una recompensa de 20 millones de piratas. Me estoy muriendo de risa. Yamato no pudo evitar reírse, lleno de desdén. Incluso si viniera su jefe, no se atrevió a subir a mi barco. Dijo Lin Ye con frialdad. Aunque Nami no entendió lo que significaban las palabras de Lin Ye, también pudo ver que este grupo pirata no le tenía miedo a Aaron en absoluto. Yo, pierdo dinero, ¿está bien? Dijo Nami asustada. Yamato se levantó de la silla en un instante, sus ojos llorosos se abrieron, miró a Nami con entusiasmo y dijo. ¿Cuánto pierdes? Te lo digo, somos piratas, así que no podemos darnos el lujo de perder menos. Yamato miró expectante a Nami. No es que esté codiciosa de dinero, pero después de hacerse a la mar, pide florestero, lee la novela violenta, ve a la red de novelas de Feilu. Aunque el trato fue entregado en tu puerta. Cinco, no, cien mil bailes, ¿debería ser suficiente? Dijo Nami con cara de dolor. Parece que en este momento ha olvidado su miedo a Midnig y Yamato. ¿Qué? ¿Solo cien mil bailes? No. Al menos un millón de bailes. La linda cara de Yamato se perdió por un tiempo, y luego apretó los dientes y dijo. ¿Un millón? ¿De dónde saqué tanto dinero para una chica? Hasta doscientos mil bailes. Ochocientos mil bailes. Doscientos cincuenta mil. Setecientos mil, nada menos. Wow wow wow, la gente no tiene tanto dinero. Al mirar a la segunda hija negociadora, el hermoso rostro de Linnie estaba lleno de lentitud. De todos modos, ¿no está fuera de tema? ¿Eh? En ese momento, Nami se detuvo de repente, cerró los ojos y olfateó con su bonita nariz. Entonces su rostro cambió mucho y gritó. Fuera de aquí, que se acerca la tormenta. ¿Eh? Yamato miró hacia el cielo despejado con una expresión confusa. Jason. Linnie miró a Nami con una expresión seria en su rostro y gritó con calma. Capitán, ¿me llamaste? El navegante Jason inmediatamente corrió hacia arriba. Desde abajo. ¿Hay una tormenta esperando ahora? Preguntó Linnie a la ligera. Jason miró al cielo por un momento, luego miró el instrumento que tenía en la mano y dijo con confianza. Capitán, el clima en el mar de China Oriental no es tan malo como en la Gran Ruta, y hoy es un día soleado. Sí, gracias por tu arduo trabajo. Por supuesto, Linnie confiaba en el juicio de Jason. Jason, después de todo, era un buen navegante. Esto es lo que debo hacer. Jason se tocó la nuca y dijo modestamente. Pero antes de que terminen las palabras, la situación ha cambiado abruptamente. De repente, un fuerte viento sopló en el mar en calma, las velas volaron de inmediato y las olas cayeron en capas. A lo lejos, una nube negra se extendió rápidamente. Drenar, drenar. En menos de un momento. Esto, esto. La expresión orgullosa de Jason se puso rígida en su rostro, y las gotas de lluvia cayeron sobre él, frías y mordaces. Basura. Los ojos de Linnie Senan miraron a Giesen y dijeron. No te vayas de aquí todavía. Es, sé. Giesen tembló tan silenciosamente como una cigarra y rápidamente ordenó a la tripulación que replegara las velas y girara el timón. Bang. Se escuchó un disparo y Jason recibió un disparo en la frente y cayó directamente a la cubierta. Deseche estos desechos. Linnie guardó despiadadamente su arma y agitó su mano hacia los asombrados miembros de la tripulación. Es, B. Varios miembros de la tripulación recogieron el cuerpo de Jason, caminaron hacia la cubierta y lo arrojaron al mar. De repente, todo el barco quedó en silencio y nadie se atrevió a hablar. Nami, en particular, vio a Jason morir frente a ella con sus propios ojos, con las pupilas contraídas y llena de miedo, y no se atrevió a jadear. Solo Yamato, con el ceño ligeramente fruncido, parecía un poco insoportable. Comparado con Linnie, el carácter de Yamato sigue siendo relativamente gentil. Sin embargo, ella no desobedecerá a su hermano por el bien de un miembro de la tripulación. Después de todo, Linnie es el capitán del barco de los piratas del Cuervo Dorado 580. Linnie parecía haber hecho algo trivial, miró a Nami y anunció con una sonrisa. Serás mi navegante en el futuro. Nani. Nami miró a Linnie con sorpresa. Estúpido Ernie-chan, ¿no estás bromeando, verdad? El significado de las palabras de Linnie es muy simple, es decir, deja que esta chica llamada Nami se convierta en la exclusiva. Navegante de los piratas del Cuervo Dorado. Esto es completamente diferente de la posición de Jason, equivalente a convertirla en el cuadro central de los piratas del Cuervo Dorado. ¿Estoy bromeando? Dijo Linnie con calma. ¿Cuál es la habilidad de esta pequeña niña? ¿Es digna de ser nuestra navegante? Yamato miró a Nami con sospecha. Ya sabes, en un barco pirata, el juicio de un navegante a menudo determina el destino de un barco. A veces, el oponente más difícil en el mar no es la marina ni los piratas. Es todo tipo de mal tiempo, corrientes extrañas y, lo más importante, rutas. El mar es el lugar más fácil para perderse, y muchas islas tienen campos magnéticos anormales, y depende de los navegantes encontrar las mejores rutas para navegar. Aunque el juicio de Nami hace un momento fue correcto. Pero después de todo, esto está en el mar de China Oriental. Pero el gran viaje es diferente. El tiempo en esa zona marítima solo puede describirse como impredecible. Oye. Mira menos a la gente. Cuando Nami vio la mirada sospechosa de Yamato, se enojó y olvidó su identidad como piratas. Yo le creo. Linje sonrió. En este momento, Yamato vio la sombra de Kaiki en el cuerpo de Linje. Espera un momento, no prometí ser tu navegador, no me dejes tomar mis propias decisiones. Nami gritó enojada, nadie le pidió su opinión. Todos miraron a Nami como idiotas. ¿Qué? No estoy en lo cierto. Nami estaba un poco distraída con ellos. Hermano, si no lo piensas de nuevo, su coeficiente intelectual no es alto. Dijo Yamato de manera seria, y el resto de la tripulación asintió tácitamente con la cabeza. Chicos. La frente de Nami tiene un bulto de pimiento verde. Si no fuera por la fuerza del enemigo y mi debilidad, ella habría matado a golpes a estos bastardos. Ahora tú, ¿tienes derecho a oponerte? Dijo Linje burlonamente. ¿O quieres morir? El tono de Morian hizo que todo el cuerpo de Nami se tensara, y sintió que el aire a su alrededor se congelaba, se congelaba y mordía. Yo, yo, ya me uní a los piratas de Aaron, y Aaron no estará de acuerdo. Y no puedo irme, o la aldea estará terminada. Dijo Nami temblando, y cuando habló de Aaron, sus ojos eran odiosos y desolados. Conviértete en un navegante de Lao Tse, no digas que solo un Gyojin, incluso todo el clan de Gyojin, es solo cuestión de destruirlo. Linje dijo de manera dominante, un grupo de pescados alado, realmente no le prestó atención. En cuanto a la isla Gyojin, ahora está bajo la protección de los piratas de las 100 bestias. Bueno. Medianoche y Yamato los ignoraron. El gran problema es que mi propio padre me dé una paliza, no es vergüenza. ¿Tú, puedes lidiar con Aaron? Preguntó Nami, sorprendida. Niña, ¿a quién estás menospreciando? Solo es pescado apestoso y camarones podridos. Yamato miró a Nami con tristeza. Un simple hombre pez, ¿también digno de ser comparado con ellos? Los peces, las personas son, nacen con varias veces la fuerza de los humanos. ¿Cómo pueden los humanos ser adversarios? Nami ha vivido a la sombra de Aaron desde que era una niña, y le tiene miedo a los peces. Hombre desde el fondo de sus huesos. ¿Quién te dijo que Lao Tse es un ser humano? Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. No digas tantas tonterías, te ayudaré a resolver a esos peces, sé el navegante de Lao Tse. Linje miró a Nami y sonrió con confianza. No sé por qué, al ver el rostro confiado de Linje, Nami de repente dejó de tener miedo y, después de un rato, Nami asintió pesadamente. Bien. Mientras puedas salvar mi aldea, te lo prometo. Entonces muéstrame el camino, mi navegante. Las comisuras de la boca de Linje se levantaron y se rió. Como navegante, pensó que Nami era muy buena. No se trata solo de creer en Nami, sino de la confianza de Linje en su propia visión. Toma el timón a las 10 en punto. Nami se adapta rápidamente a su papel. Aunque Yamato no conocía a Linje, ¿por qué valoraba tanto a esta chica? Pero como su hermano lo ha decidido, ella no se opondrá. Koko Yase Villaje solía ser un pueblo pacífico y hermoso, pero ahora está gobernado brutalmente por los piratas de Aaron. Los piratas de Aaron no solo son poderosos, sino que también controlan más de 20 pueblos cercanos. Además, se puede decir que la convivencia con el coronel Rata de la 16a División de la Armada es blanca y negra en el mar de China Oriental. Estableció Aaron Park, conducido por humanos como esclavos 3, 4, y pensó que los peces eran superiores. Aaron Park tiene una vía fluvial que conduce directamente al mar, y los barcos de los piratas del cuervo dorado pueden ir directamente a ella. Moro. De repente, el agua se hinchó, las olas rodaron y un enorme manatí se detuvo frente al barco pirata. Mujir. Las pupilas de Nami se dilataron y miró a la bestia marina con miedo. Incluso trajo las bestias marinas del gran viaje. Linje lo miró y dijo a la ligera. ¿Qué vaca tan grande? ¿No sabes cómo sabe? En el momento en que Yamato vio Mujir, su estómago gruñó y sus ojos inmediatamente se iluminaron mirando al manatí. La expresión de manatí Mo comenzó a ser un poco de pánico, y su expresión originalmente feroz se volvió linda. Mon Walk. Yamato dio un paso en el aire, los ojos de Nami se abrieron con incredulidad y una mano apretó su boca con fuerza. Ella, 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 vuela. Dijo Nami con incredulidad. Moro. El manatí mugió y rugió, abriendo su boca para tragar el pedacito de Yamato. Los lindos ojos de Yamato se volvieron feroces, su mano derecha apretada en un puño, y truenos y relámpagos se entrelazaron en su puño. Moro. Trigramas atronadores. Bang. Yamato golpeó al manatí Mo en la cabeza con su puño en lugar de una maza, y la ola de aire se extendieron y Yamato saltó de nuevo al bote. Moro. Click. Solo escuché un grito terrible del manatí, tenía la cabeza hundida y todo su cuerpo parecía haber sido conmocionado, emitiendo volutas de humo negro. Wow, boom. El manatí cayó a la superficie del mar, sangrando por siete agujeros y perdiendo la vida. Es, esto. La boca de Nami no podía cerrarse en estado de shock, y mirar a Yamato con una linda mirada en la belleza era como mirar a un monstruo. Ve, hazle asado a mi hermana manatí 25. Midnig comandó a un grupo de miembros de la tripulación. Capitán, no se preocupe por dejárnoslo a nosotros, definitivamente satisfaceremos al co-capitán. Los cocineros se dieron palmaditas en el pecho y aseguraron que la tripulación había cortado rápidamente en pedazos a los manatíes. Tengo que decir que el chef del mundo pirata cocina muy rápido, y en apenas un cuarto de hora la barbacoa está lista. Delicioso. Delicioso. Yamato sostuvo una gran brocheta con ambas manos, abrió el arco de izquierda a derecha y comió con energía. No es tan despiadado como cuando lo acaban de matar, pero es lindo y lindo. ¡Qué entusiasta! Lin Yee sacudió la cabeza con cariño, giró la cabeza, arrebató la brocheta de la mano de Ajin y se la comió. Ajin, que acababa de recuperar un poco de fuerza física, miró a Lin Yee con expresión resentida. Nami, tú también comes. Yamato miró la apariencia atónita de Nami y le entregó una cuerda. Bien, está bien, gracias. Nami lo tomó aturdida y le dio un mordisco. En medio de la noche, mientras comían barbacoa, entraron a Aaron Park. A Aaron, se acerca un barco pirata. Aaron estaba hablando con el coronel Maus, que había venido a recoger el dinero, y el hombre pez pulpo, achichi, vino a informarlo. ¿Piratas? Simplemente mátalo, no es necesario que me preguntes sobre este tipo de asunto trivial, puedes resolverlo tú mismo. Alon agitó la mano con tristeza y dijo, este pequeño asunto debe ser manejado por él personalmente, ¿no? No le hará perder la cara frente a la marina humana, duetbunte pirate. ¿Quieres que te ayude con eso? De todos modos, todos somos socios. Dijo el coronel Maus, que tenía una cara lastiva, de una manera extraña. No, solo humanos, mis camaradas pueden resolverlo. Eso es genial, no quiero que se perturbe nuestra cooperación, chirrido. El coronel Ratt sonrió significativamente como si no hubiera escuchado el desprecio de Aaron. Afuera de Aaron Park, algunos pescadores miraron el barco de medianoche con una sonrisa maliciosa. A Alon y los cuadros no les importaba, en el mar de China Oriental, sus piratas de Alon nunca se habían encontrado con un oponente. Estallido. Bang bang. De repente, hubo un fuerte golpe, la cerca fuera de la piscina en Aaron Park explotó y un barco pirata entró lentamente. ¿Quién es? Alon salió enojado con una gran hoja de sierra y miró el barco pirata que apareció. Nami, eres tú. Aaron miró a Nami con los ojos inyectados en sangre y dijo con fiereza. Pequeña Nami, ¿qué quieres hacer? Nami se mordió el labio y se quedó sin habla por el miedo. ¿Qué pasa con Xiao Wu? ¿Qué pasa con Pizarro? ¿Dónde están mis compatriotas? Dijo Alon con saña, estaba hablando de las personas enviadas para detener el barco pirata. Ellos, es posible que no los veas. Ajin dijo a la ligera junto a Nami, y en el mar detrás del barco pirata, había varios cadáveres de pescadores flotando. Él mató a esos pescadores. En palabras de Lindire, ¿no es normal que un estudiante shi diverso limpie un poco de basura? ¿Quién eres? Atrévete a venir con mis piratas de Aaron para causar problemas. Es solo un grupo de humanos, y nosotros, los pescadores, somos la raza más noble. Alon dijo sin vergüenza que este puede ser un problema común de muchos peces. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ha pasado mucho tiempo desde que escuché algo como esto. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Midnig dio un paso adelante lentamente, y tanto Nami como Akin retrocedieron conscientemente dos pasos. Tú. Incluso el arrogante Alon, cuando vio la figura dominante de Lindire, se sorprendió y no se atrevió a hablar por un tiempo. ¿Tú fuiste quien intimidó a mi navegante, no? La gran mano de Lindire se colocó sobre la cabeza de Nami y dijo a la ligera. Nami levantó la cabeza sorprendida, miró al dominante Lindire, el miedo en su corazón fue eliminado de inmediato y se hizo a un lado con una sonrisa. Tú, tú eres, ¿qué gente? Nami es una de nuestros piratas de Aaron. Los instintos de Aaron le decían que se mantuviera alejado de este hombre, pero aún así se obligó a reprimir la inquietud en su corazón y gritó fuerte. ¿No me escuchaste preguntarte? ¿Eres tú, el navegante, quien me intimidó? Lindire miró a Alon con ojos fríos y lo repitió en un tono tranquilo. Yamato también caminó lentamente detrás de Lindire, mirando a Alon y su pandilla con ojos crueles. Alon sudaba como un manantial bajo la mirada de Lindire, y el miedo apareció en sus ojos rebeldes. Parece que no se enfrenta a un ser humano, sino a los dioses y demonios que pueden controlar su vida y su muerte. Stomp. Un sonido de pasos vino desde el interior del castillo, lo que también alivió al asustado Alon, y miró a Lindire con vergüenza y molestia. Maldita sea. Pero solo humanos, ¿cómo podría tener miedo? 507-Aaron apretó los dientes en su corazón. Duet Bunte Aaron, ¿aún no se ha resuelto? ¿Necesitas ayuda? El coronel Maus salió con un equipo de la marina y luego miró a la pandilla de Lindire con desdén y dijo, soy el coronel Rats de la XVI División de la Armada del Mar de China Oriental, malvados piratas, todavía no pueden ser atrapados. Oh. Y la marina. Dijo Lin Ye con indiferencia. ¿Eh? Los ojos del coronel Maus se abrieron de repente cuando miró a Lindire, miró la bandera en el asta, luego a Lindire, luego a la bandera, luego a Lind. Sí, y varias veces. Sus ojos se abrieron cada vez más, su expresión se volvió cada vez más asustada y su rostro cambió de rojo a blanco y de blanco a azul. Bestias, pocas, anfitrión, cuervo dorado. El coronel Rats temblaba como la locura de una oveja, murmurando inarticuladamente, y el sudor brotaba de su cuerpo. ¿Coronel? El soldado detrás de él gritó de forma extraña. ¡Auge! El coronel Ra de repente cayó de rodillas en el suelo, con lágrimas y mocos fluyendo, y no podía dejar de temblar y gritar. Rao, oh, mi señor. Por favor. Déjenme en paz. El villano no debe ofenderse. Perdónale la vida. Perdónate la vida. Coronel. Todos los soldados miraron al coronel Maus con sorpresa, y no entendieron por qué el comandante, que era arrogante y dominante. En ese momento de repente se veía así. Rápido. Arrodíllate a algunos de ellos para que pueda hacer las paces con los adultos. El coronel Ra volvió la cabeza y lo regañó en voz alta, y luego dijo con una mirada con patas de perro. Tú escuchaste cuidadosamente conmigo. Este señor que está frente a ti es como un emperador que reina sobre el mundo, y el mar es reconocido como el jefe de los cuatro emperadores, el único hijo de las cien bestias Kaiki, el señor Anzilingie. El de la izquierda es un monstruo que puede competir con el almirante del almirante. La hija del dragón azul Kaido, señorita Yamato. Arrodíllate ante mí por el crimen inocente que acabamos de cometer. Bumlalá. Al escuchar las palabras del coronel Maus, los soldados navales detrás de él inmediatamente se arrodillaron en el suelo con miedo, temblando y sin atreverse a mirar a Linle. Este es un ladrón de mar con el que ni siquiera el cuartel general de la marina puede lidiar. Matarlos es sólo una cuestión de pensamiento. Estas armadas no son personas que puedan sacrificar sus vidas para luchar por la justicia. De lo contrario, no estarían en la misma liga que Aaron, todos son matones, codiciosos de la vida y temerosos de la muerte, codiciosos de dinero y lujuriosos, escoria de la marina. Son tan repugnantes. Yamato miró a un grupo de marineros llorosos y dijo con disgusto. No son la marina, son sólo un montón de escoria. Linie dijo con el ceño fruncido y disgusto. Aunque Linie es un pirata y es naturalmente hostil a la marina, todavía reconoce al hombre fuerte de la marina que se adhiere a sus creencias. Por ejemplo. Carp, Sengoku, Akainu. Capitán, yo me ocuparé de ellos. Ajin sintió disgusto por las palabras de Linie y Yamato y se ofreció como voluntario. Adelante. Linie asintió con la cabeza. Durante este periodo de tiempo, todos los cultivadores asesinados eran bestias, y esta vez dejó que Ajin realmente abriera una carne. ¿Cómo es posible que un pirata no mate? Linie entrenó a Ajin como combatiente, por supuesto, tenía que ver sangre. Basura, quiere ser una monstruosidad frente al capitán. Después de que Ajin saltó del bote, sacudió la bola de hierro que tenía en la mano y corrió con ojos feroces. La marina estuvo en un dilema por un momento, y todos sus ojos inquisitivos miraron al coronel Maus. Coronel, estamos. Todos pueden ver que este hombre es el subordinado de Linie, si lo hace, indirectamente ofenderá a los piratas de las cien bestias, pero si no lo hace. Atrápenlo. Un brillo feroz brilló en los ojos del coronel Maus. En este momento, solo agarrando a Ajin puede haber un rayo de vida, y tal vez puedas usar esto como un peso para negociar. Arriba. La marina se armó de valor y masacró a Ajin. Morir. Ajin sonrió cruelmente y su cuerpo rápidamente se precipitó hacia la multitud de la marina y voló a la marina uno por uno. La marina golpeada por él fue como ser atropellada por un automóvil a toda velocidad, chocando contra un pedazo detrás de él con una fuerza de impacto enorme y volando muy lejos. El cuerpo quedó aún más destrozado y abollado, escupiendo pedazos de órganos internos y perdiendo la vida. La fuerza hizo que los cueros cabelludos de la marina hormiguearan. La culpa, monstruo. El rostro del coronel Maus cambió drásticamente y miró a Ajin, que se movía entre la multitud. Incluso los piratas de Aaron del lado también observaron solemnemente el asesinato unilateral de Ajin. Moriremos todos. La marina cobarde e incompetente no es enemiga de Ajin en absoluto. En un momento de esfuerzo, había un cuerpo de la armada en ruinas en el suelo, que parecía un campo shura. Porque muchas armadas fueron destrozadas directamente por las muletas de bolas de hierro de Ajin. La escena es extremadamente sangrienta. Ah no, no me maten. Yo soy, coronel, asesinado, yo, la marina no lo dejará ir. Allí solo quedaba el coronel Rats en la marina, con mocos y lágrimas fluyendo, en constante retirada. Morir. Ajin no dijo tonterías, sus ojos feroces estaban llenos de un aura asesina y golpeó con una muleta de hierro el cuerpo del coronel Maus. El pecho del coronel Maus estaba hundido y fue lanzado directamente y su cuerpo explotó en el aire. Pero en ese momento, Alon agarró el espacio entre los disparos de Ajin y antes de que tuviera tiempo de reaccionar, apareció detrás de Ajin y lo golpeó en la espalda. Ajin resopló de dolor, fue derribado al suelo y volteado varias veces, rompiendo la pared y cayendo a las ruinas. Jeje. Alon sonrió con orgullo, pero el rostro de Linnie estaba tranquilo e impasible. Si ni siquiera puede resolver un pescado salado, Ajin no merece su entrenamiento. Vaya. En las ruinas, Ajin apartó las piedras de su cuerpo y se puso de pie, luciendo un poco avergonzado. Si lees una novela violenta, ve a Feilu Novel Network. Pero el impulso en su cuerpo fue aún más aterrador, se limpió la sangre de las comisuras de la boca y sus ojos estaban sombríos y feroces. ¿Cómo podría ser? Alon miró a Ajin con incredulidad, el golpe que acababa de dar podría romper incluso un pilar de piedra de medio metro de espesor. ¿Un ser humano todavía puede mantenerse en pie? Ese es un buen ataque, es divertido matarte así. Ajin sonrió en las comisuras de su boca manchada de sangre, y el impulso en su cuerpo era como un fantasma. Sacudiendo la bola de hierro que tenía en la mano, caminó hacia Alon paso a paso. Alon involuntariamente retrocedió dos pasos y se sorprendió por el impulso fantasmal de Ajin. Ajin, Nami se encargará de este Gyojin. Yamato vio los ojos llenos de odio de Nami y dijo en voz alta entendiendo. Sí, señor. Ajin inmediatamente asintió respetuosamente en acuerdo. U. Ajin corrió frente a Alon a gran velocidad, y la muleta de hierro golpeó a Alon en el pecho. Alon no tardó en reaccionar, sus ojos mostraban una sonrisa cruel y el gran cuchillo de sierra cortó horizontalmente el cuerpo de Ajin. La expresión de Ajin era seria, y Taiwán rápidamente cambió sus movimientos para bloquear el gran cuchillo de sierra. Haga clic, Kian. La gran sierra chocó con la muleta de hierro y volaron chispas por todas partes. Los dos se miraron, llenos de un aura asesina. Humano, ve a morir. Alon agitó el puño y Ajin bajó la cabeza para esquivarlo. Aprovechando la incontrolable postura cortante de Alon, Zhao Ajin golpeó a Alon en el pecho. Van, rumble. Wow. A Alon se le salieron los ojos de las órbitas, su boca escupió sangre y fue lanzado a varios metros de distancia, estrellándose contra las paredes del castillo y destrozando una marca humana. Aaron. Maldición. Xiaoba, Krobi y Jiwu, los tres cuadros de los piratas de Aaron, mataron enojados a Ajin. Van, bum, bum, doble. Boom. Los tres de repente estaban a la mitad y fueron arrastrados por la ola de aire que Yamato agitó casualmente. Vomitó sangre una y otra vez y cayó al suelo con heridas graves. Maldición. Alon se puso de pie de nuevo, se limpió la sangre de la comisura de la boca y miró a Ajin con expresión asesina. Humano, te voy a morder. Alon abrió mucho la boca, revelando una boca llena de colmillos y la luz fría brillaba. Sosteniendo el suelo con las manos, giró rápidamente y corrió hacia él, sus afilados colmillos como cuchillos en espiral. Debil Maikri. Ajin exudaba un aura fría parecida a un demonio, y la bola de hierro se estiró hacia atrás con ambas muletas, y de repente estalló al unísono cuando Alon estaba girando y casi frente a él. Estallido. Bum, bum. Una enorme ola de aire barrió y aparecieron grietas en las paredes del castillo. Algunas personas quedaron inconscientes por la onda expansiva y el agua de mar en la piscina se hinchó violentamente. Ah. La sangre brotó salvajemente de la boca de Alon, todos sus colmillos estaban destrozados, su nariz dentada estaba directamente rota, toda su cara estaba hundida, el blanco de sus ojos estaba hinchado y fue golpeado contra la tierra. Hombre pez, eso es todo. Indemne, Ajin llevó sus muletas y le comentó con desdén a Alon, que había perdido el conocimiento. Aaron, aaron. Aaron. Xiaoba, Clovie y Hugh observaron esta escena con horror, arrastrando sus cuerpos gravemente heridos y corriendo ansiosamente hacia Alon. Ruido. Lin Ye frunció el ceño y resopló con frialdad, con los dedos ligeramente doblados hacia Xiaoba-san. Uf. Un rayo de llamas doradas cayó repentinamente del cielo, como un fuego celestial que desciende del cielo. El calor abrasador hace que la temperatura ambiente aumente rápidamente. Ah. Un grito miserable salió de las llamas, y la piscina se elevó en el calor con una espesa niebla. Pero entre respiraciones, las llamas se desvanecieron. Todo lo que era la tierra negra quemada y carbonizada había desaparecido. Xiaoba-san no habló del cadáver, ni siquiera dejó cenizas. En un abrir y cerrar de ojos, los tres estaban gaseosos. Uno puede imaginar cuán aterradora es la temperatura de la llama dorada que apareció hace un momento. Esto, esto. Nami miró a Lin Ye con incredulidad, vio con sus propios ojos que Lin Ye controlaba casualmente el cuerpo de las llamas, como un dios. Lin Ye vio que la basura se había resuelto y una sonrisa de satisfacción apareció en su rostro. La actuación de Ah-Hin fue incluso mejor de lo que imaginaba, su carácter decisivo y su tranquilo sentido de la batalla hicieron a Lin Ye muy feliz. Fue en vano lo que le habían enseñado durante este tiempo. Debes saber que Lin Ye le ha dado a Ah-Hin muchos recursos de cultivo. Por ejemplo, pulsera de gravedad, pastilla de resistencia. Sin ellos, la fuerza de Ah-Hin no habría mejorado a pasos agigantados en un corto periodo de tiempo. Sin embargo, Ah-Hin tiene mucho potencial y tal vez sea el cuadro central de los piratas del Cuervo Dorado en el futuro. Capitán. Ah-Hin caminó frente a Lin Ye, sin la crueldad del asesinato de hace un momento, y miró a Lin Ye con una expresión ligeramente aprensiva. No está mal, tu físico aún necesita ejercitarse y te enseñaré a ser dominante cuando sea más o menos lo mismo. Lin Ye le dio unas palmaditas en el hombro a Ah-Hin y dijo a la ligera. Sí, gracias, Capitán. El rostro de Ah-Hin estaba feliz y dijo con algo de entusiasmo. Parece que puedo recibir un cumplido de mi Ni, más que cualquier otra cosa. En cuanto al poder mágico de la dominación, también lo había visto en el barco durante este tiempo. Subirtió por completo su percepción anterior del poder, y realmente se dio cuenta de la inmensidad del mar y el poder de los fuertes. Muy bien, dejaremos el resto a nuestros navegantes. Medianoche miró a Nami con calma. Nami ignoró la conversación de todos en ese momento y miró al inconsciente Aaron en el suelo con resentimiento, con los ojos húmedos y las lágrimas fluyendo. Te lo dejo a ti, te esperaremos en la playa. La mano derecha de Lin Ye se movió a voluntad y un boom sónico sonó en el aire. ¡Aaah! El ki invisible se estrelló contra las extremidades de Alon, y la tierra hizo una fuerte explosión como un sonido fuerte, y las extremidades de Alon se sintieron como si hubieran sido aplastadas por rocas. Sus extremidades estaban agrietadas, sus huesos estaban rotos y destrozados. Y Aaron, que perdió el conocimiento, se despertó con un dolor intenso. Aquí tienes. Yamato le entregó a Nami una daga y salió de Aaron Park con Midnig, y el barco se fue con él. ¡Da, belleza! Aaron escupió unos bocados de sangre y vio a Nami con cara de odio. A Aaron, hoy voy a vengar a ver Mel. Nami tomó la daga y caminó paso a paso hacia el inmóvil a Aaron. Poco después de salir en medio de la noche, vieron a un grupo de aldeanos con palas, cuchillos de cocina y varias herramientas agrícolas acercándose. ¿Tú, quiénes son? A Gian, que tenía un molino de viento en su sombrero, miró atentamente a Lin Ye y a los demás. Escucharon el gran movimiento en Aaron Park y encontraron los cadáveres flotantes de los pescadores, así que se armaron de valor y vinieron a ver qué estaba pasando. ¿Nosotros? Es un pirata. Dijo Lin Ye casualmente. Piratas. Al escuchar las palabras de Lin Ye, todos los aldeanos apretaron sus armas y miraron a Lin Ye y la pandilla con ojos hostiles. Apártate del camino. Lin Ye dijo a la ligera. ¿Cuál es tu relación con los piratas de Aaron? Es sólo que frente a Lin Ye, a Gian no tiene miedo injustificado en su corazón, pero por el bien de la aldea, todavía apretó los dientes y preguntó. G, Lin Ye se burló, sus pupilas se contrajeron y el color del Señor Supremo que dominaba el mundo de repente explotó. El viento cesó, las nupes se dispersaron, los árboles y las flores se inclinaron, el río dejó de crecer y los alrededores quedaron en silencio por un momento. A Gian y los aldeanos no tenían lugar para resistirse en absoluto, y todos echaron espuma por la boca, el blanco de sus ojos se abultó y colapsaron. No sé levantar peso. Lin Ye ni siquiera los miró y continuó caminando hacia adelante. Con la personalidad dominante de Lin Ye heredada de Kaiki. Si no fuera por el rostro de Nami, estos aldeanos que se atrevieron a bloquear su camino no se habrían quedado atónitos. En Aaron Park, Nami salió cubierta de sangre y la daga de acero que tenía en la mano parecía estar empapada de sangre. También tiene muchas muescas, así que puedes imaginar lo mucho que lo usas. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Wow, Nami salió de Aaron Park, se sentó en el suelo con un cuerpo débil y comenzó a llorar. Bella, Mel, hay tristeza, alivio y alegría al llorar. ¿Quién puede saber cómo sobrevivió cuando era niña después de tantos años de soportar humillaciones? Para robar dinero a matones y piratas, ¿cuántas veces ha experimentado fugas de vida o muerte? Ahora finalmente se acabó. Wow, jajaja. Nami lloró y lloró y volvió a reír, una sonrisa relajada que nunca había tenido en tantos años. Después de levantarse, Nami caminó hacia el pueblo con una sonrisa feliz, quería contarles a todos la noticia. También está lista para compartir los tesoros robados a lo largo de los años, pero como se hará a la mar con Lin Ye, hay algunas cosas que todavía tiene que traer. Sin embargo, no tuvo que caminar mucho antes. Vio a los aldeanos tirados inmóviles en el suelo. Gran, familia, ¿cómo es eso? Nami corrió horrorizada. Ah, Jian. Conocido. No Kihai. No Kihai. Doctor Nao, despierten todos. Afortunadamente, Nami pronto vio que ninguno de los aldeanos estaba muerto, solo inconsciente. Eh. Nami sacudió a Ken para que recuperara la conciencia, se frotó la cabeza y se despertó. Ah, Jian, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Cómo os desmayasteis aquí? Nami ayudó a Ken a levantarse y le hizo algunas preguntas seguidas. Antes de que Ken pudiera recuperarse de su mareo, miró a Nami confundido. Yo así es nos topamos con un par de piratas, y luego, los detuvimos para preguntarles para qué estaban aquí, y después me desmayé. Ah, Jian sacudió la cabeza y dijo de forma intermitente. ¿Piratas? ¿Tomaste estas cosas y las detuviste? Preguntó Nami, mirando las herramientas agrícolas en el campo, con los ojos muy abiertos. Sí, ah, ¿qué pasa? Ken no sabía a qué se refería Nami. Olvídalo, estás bien, despierta a todos los aldeanos. Nami sacudió la cabeza impotente y dijo. Los aldeanos no lo saben, pero Nami, que está mezclada en el mar, sabe que en el mar. Generalmente, cuando se encuentran en el mar, el lado más débil elegirá evitarlo. Después de que los aldeanos fueron despertados uno tras otro, Nami anunció inmediatamente la noticia de la destrucción de los piratas de Aaron. ¿En serio, es verdad? Aaron está muerto. ¿Aaron está realmente muerto? ¿Esos malditos pescadores están muertos? Genial, wow, wow. Los aldeanos lloraron de alegría y no podían creer lo que oían. Así es, fue el grupo de piratas que acabas de conocer quien lo hizo, y yo también estuve de acuerdo, únete a ellos y conviértete en sus navegantes. Afirmó Nami. También, eso es genial. Somos libres. Wow, Aaron finalmente está muerto. Aaron finalmente está muerto. Nami, ¿lo has descubierto? Noqui miró a Nami con cautela. Son piratas más terroríficos que Aaron. ¿Sí? Nami. Ajian también dijo solemnemente. No te preocupes, no son piratas como Alon, serán piratas que gobernarán el mar en el futuro. Nami pensó en la sonrisa confiada de Lin-Yi y dijo con alivio. Guay, ahora que lo has decidido, adelante. Ajian también sabía que no podía detenerlo y suspiró. No te preocupes, Kin. Estaré bien. Por supuesto, Nami. Sabía que Ken estaba preocupado por ella misma, y dijo con una sonrisa en tono afirmativo. Una hora más tarde, Nami era escoltada por un grupo de aldeanos, con equipaje, plántulas de naranjos. Playa. Nami, te he estado esperando por mucho tiempo. Sube rápido, Nami. A medianoche todos estaban esperando a Nami en la proa del barco, y Yamato estaba sentado en el borde del barco, sacudiendo sus largas piernas. Usted es su excelencia Lin-Yi de los piratas del Cuervo Dorado, que he ofendido ahora. En nombre de Cocoa West Village, gracias por ayudarnos a eliminar a los piratas de Aaron. Ah. Hian agradeció a Lin-Yi en voz alta y se inclinó profundamente después de hablar. Y los aldeanos detrás de él también se inclinaron ante Lin-Yi. No es necesario, agradece a Nami si quieres agradecerte. No estoy aquí para ti. Dijo Lin-Yi a la ligera, solo estaba tratando de someter a Nami, y nunca pensó en ayudar a estos aldeanos. Los piratas de Aaron han hecho mucho mal. Si no fuera por Nami, mientras los piratas de Aaron no lo provocaran, no se habría preocupado por ese entrometido. ¿Listo? Nami. Medianoche miró a Nami. HMM. Vamos. Inmediatamente, un miembro de la tripulación ayudó a Nami a cargar sus cosas. Todos, me voy. Definitivamente dibujaré un mapa del mundo. Nami sonrió con firmeza. Vamos. Nami. Debes vivir feliz. Nami. Nami, cuídate. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. Con la bendición de los aldeanos, Nami subió al barco pirata de medianoche. Un mes después, nuevo mundo. Maldición. King golpeó el suelo y se abrió un gran agujero en la tierra. La patineta de Ace, con su habilidad, navega muy rápido. Cuando se cumplió el plazo de un mes, ni siquiera había atrapado a un solo recién llegado, y King podía imaginar cuántas personas se burlarían de él en el mar. Maldita sea. Maldita sea. King rugió enojado, y él golpeó la tierra hasta convertirla en un abismo. Incluso su sopa de fríjoles rojos favorita fue volcada por él, y su cara regordeta era espantosa y aterradora. Wow. Después de desahogarse por un momento, King jadeó, y esta vez su rostro estaba deshonrado. Viejo, grande, ¿nosotros? Al ver que King se había calmado, los miembros del equipo dieron un paso adelante y preguntaron temblorosamente. Regresen. King, enojada e impotente, se alejó. En el mar, debido a la persecución de King durante un mes. Un recién llegado puede ser perseguido y asesinado por los piratas de las Cien Bestias y plague King, y estar sano y salvo. Es un testimonio de su fuerza. Culalalala, pequeño fantasma arrogante, todavía tiene algunos medios. En Moby Dick, Barba Blanca pronunció unas palabras de agradecimiento. Poder escapar de la persecución de plague King tiene cierta habilidad. Marco miró el periódico y asintió, incluso si se ocupaba de King, no estaba seguro de la victoria. En el palacio de Dressrosa, Doflamingo miró el periódico con una sonrisa maliciosa. King, King, esta vez es una buena idea. Naya, Dober, ¿por qué no atrapamos a ese pequeño diablillo llamado Ace y le vendemos un favor a King? Torrebol se rió a traición. No, y King no lo apreciará. Doflamingo tomó el vino tinto y lo agitó. Tengo curiosidad por saber qué hará ese pequeño diablillo a continuación. El líquido rojo en la copa de vino reflejaba la sonrisa malvada de Doflamingo. En este momento, en una isla desierta en cierta zona marítima del Nuevo Mundo, junto a un montón de parrillas ardiendo, el rostro de Ace parecía aún más decidido. La respiración es incluso más fuerte que al principio. La experiencia de este período de tiempo le hizo reconocerse a sí mismo y al horror de este mar. Necesito hacerme más fuerte. Ace se miró las manos y dijo con expresión firme. Cultivate. Debes cultivarte más fuerte. Pensando en esto, Ace zarpó de nuevo, quería encontrar una fábrica en la isla adecuada para el cultivo lo antes posible. Barker Freisland, una gran isla en el mar de las Cien Bestias cerca de Dresrosa, tiene una población de más de un millón. Es rico y armonioso, y hay pocos piratas. Porque el reino de esta isla no solo tiene decenas de miles de tropas, sino que también tiene el estandarte de los piratas de las Cien Bestias. Kaji, no esperaba encontrarme contigo, me sorprendió mucho. Frente a Doflamingo estaba sentado un hombre corpulento de mediana edad con cabello rubio hasta la cintura y vestido con un traje de combate 66. Él es el comandante de la familia Vince Mok, Vince Mok Gaji. Tú también me estás sorprendiendo, Joker, ¿cuál es tu propósito? Preguntó Vince Mok Gaji a la ligera. Si quieres hacer negocios de forma segura en el Nuevo Mundo, por supuesto que tienes que saludar a los monstruos del Nuevo Mundo. ¿Tienes razón? Dijo Doflamingo con una sonrisa. ¿En serio? ¿Te gusta ese arma 6, 7, 0 de los 100 piratas bestias? No les falta dinero, hay emperadores de oro y algunas personas venden sus cosas. Es más, ese tipo, Kinn, también es un maníaco de las armas. Cuando dijo Kinn, un atisbo de tristeza brilló en los ojos de Vince Mok Gaji. ¿Esto, quién sabe? Doflamingo sonrió despreocupadamente, su sonrisa misteriosamente confiada. ¿Es que tú? ¿Para qué estás aquí? Hablando de matrimonio. Las tranquilas palabras de Vince Mok Gaji hicieron que los párpados de Doflamingo saltaran. Van van van, entonces te deseo éxito. Doflamingo ni siquiera sabía lo que pensaba Vince Mok Gaji, ¿a un hombre como Kassi le faltarían mujeres? ¿Estaré atado a tu carro por culpa de una mujer? Ambos dejaron de hablar, esperando la llegada de los piratas de las 100 bestias. Dos días después, el Thor de Anilu apareció en el puerto costero. Doflamingo y Vince Mok Gaji no esperaban que sólo Anilu viniera a recogerlos. Incluso hay una tormenta Barret. El gran letrero de los piratas de las 100 bestias, la aparición de cuadros a nivel de desastre, los hizo sentir realmente halagados. ¿En cuanto a por qué Barret apareció en el barco de Anilu y vino aquí? Es sólo una coincidencia. Y para Anilu, el hombre que heredó su título de tormenta, Barret estaba lleno de mal gusto. Como resultado, se demoraron un mes antes de venir a hablar con Doflamingo sobre cooperación. ¿Por qué alargarlo durante un mes? Entonces tienes que preguntarle a Anilu. ¿No es que se rompieron algunos huesos y se agrietaron los órganos internos y tomó tanto tiempo cultivar? Barret dijo, la habilidad natural es realmente frágil. Realmente no esperaba que alarmara a los grandes por venir, en Doflamingo, por favor avise. Debo decir que Doflamingo, que puede comerse de todo en blanco y negro, ha hecho un trabajo particularmente bueno al juzgar la situación. Al menos el arrogante Barret no pudo encontrar fallas en el bajo perfil de Doflamingo y parecía mucho más agradable a la vista. Cuando nos conocimos por primera vez, el anciano era Vince Mokgají y esta era la niña Leijiu. Vince Mokgají también asintió cortésmente y, por cierto, presentó a la chica que estaba a su lado. Su actitud es mucho más insípida, y es completamente una actitud de diálogo igualitario. Vamos. Barret dijo con frialdad, y después de hablar, los ignoró y fue directo a la sala de cultivo, excepto por su fuerza, no le importaba mucho nada más. ¡Shh maldita sea! Anilu miró la espalda de Barret con indignación, su gran mano acariciaba su abdomen aún vendado y parecía sentir el aguijón de los truenos y relámpagos más fuerte que él. Luego miró a Vince Mokgají con una mirada burlona, como si estuviera mirando a un payaso. Vamos, ¿quién es? Invítalos un poco. Anilu obviamente no estaba interesado en ellos dos, por lo que casualmente ordenó a la tripulación que los siguiera y caminó directamente hacia la cabina. Práctica. Si lees una novela violenta, ve a Failu Novel Network. La próxima vez, le daré una paliza a ese tipo, Barret. HMPH, ¿qué tipo de hospitalidad son? En el mismo barco, ¿nos menosprecias al permitir que sólo estos miembros comunes de la tripulación se acerquen? Después de cenar, mientras descansaba en el café, Vince Mokgají no pudo evitar quejarse con Doflamingo. Doflamingo no mostró ninguna insatisfacción, dejó el vaso con calma y miró divertido a Vince Mokgají. ¿Cuando caminas por la calle, te importa pisar hormigas? ¿Eh? ¿Quieres decir que los piratas bestia nos están tratando como hormigas? Vince Mokgají escuchó lo que quería decir Doflamingo y dijo indignado. Bumte no es así. ¿Qué clase de monstruos son los cuatro emperadores? Las cien bestias son aún más monstruos entre los monstruos. ¿Qué clase de fuerza son los piratas de las cien bestias? Mírense, oh hombre. Doflamingo no no me importa que lo menosprecien. Doflamingo ve con demasiada claridad la naturaleza del mundo, la ley de la jungla. Los débiles ni siquiera pueden decidir cómo morir, y mucho menos quedarse afuera en el frío. Sin mencionar nada más, fue la tormenta de Anilu, lo que le dio a Doflamingo una amenaza mortal. Como puedes imaginar, esos desastres son poderosos. Sin mencionar a los dos hermanos Kaizi y Kaido, que son sobre todo monstruos. H.M.P.H., nuestra familia Vince Mog no son hormigas, aunque los cuatro emperadores son poderosos, el ejército del anciano no es vegetariano. Vince Mogají se puso de pie y dijo que todavía tenía mucha confianza en su fuerza militar y que también era la familia que una vez gobernó todo el mar del norte. Admite que los piratas de las cien bestias son muy poderosos, incluso más fuertes que su propia familia. De lo contrario, no me gustaría casarme, pero sintió que aunque los piratas de las cien bestias tenían muchos maestros, tenían combatientes insuficientes y falta de profundidad. Se necesita una gran cantidad de fuerzas militares medias y bajas. Lo último que le falta a la familia Vince Mogají son soldados que obedezcan las órdenes, así que ahora es el mejor momento para venir y formar una alianza con los piratas de las cien bestias. Los piratas de las cien bestias no rechazarían tal aliado. No importa lo malo que sea, los piratas de las cien bestias no se ofenderán, después de todo, el poder de guerra de Vince Mogají también es reconocido por el mar. Esa es la familia que una vez gobernó 5-1 y fue más grande que el nuevo mundo, y gobernó todo el mar del norte con violencia. Cree que está más que calificado para estar en pie de igualdad con Casey. Bang Bang. Do Flamingo abrió una botella de vino tinto y se la bebió con la cabeza en alto, ignorando al ingenuo y arrogante tipo. Viviendo en el mar del norte, dedicado a la investigación científica y sin haber tratado nunca con monstruos, nunca lo sabrá. Frente a la fuerza absoluta, su confianza no es más que una broma. Padre, no te preocupes por esto, es solo que la gente de los piratas de las cien bestias tiene ese temperamento y estarán en el país de Wano en unos días. Vince Mogají se calmó por un momento, para poder recuperar su sueño de dominar el mar del norte, ahora no es momento de hacerse enemigos, la alianza es la clave.